¡Suscríbete al canal! Vuelven a estar también la gente de Buenos Aires, está el team completo. ¿Cómo andan, muchachos? Tengo arriba a Inborok, tengo arriba también a Shingo y a Gai, y a mi costado izquierdo, creo, en pantalla, el hombre de camisa, Tumba Robles. ¿Todo en orden? Yo también tengo camisa, che, yo también tengo camisa. Mirá, a ver. No se veía, no se veía. Es una camisa bisurquera. Se bajó el 60, Inbibor. Mirá que no habla. Es la cuadrita, es la cuadrita. ¿Es la de boquita esa? No, no te voy a dejar. Ojalá tuviera una cabeza de boquita, ¿verdad? ¿Cómo de partida? ¿Ves cómo la genera? Eh, mirá. ¿Cuántos juegan? Otra vez. Tres segundos del programa y ya se fue toda la mierda. Sí, esto es así, esto es así. Hoy tenemos un programa lleno de cosas, lleno de cosas, y espero que queden cosas afuera porque es demasiadas cosas, demasiadas cosas. Mirá cómo le da el mate. ¿Eso es un mate o es una dama Juana? ¿Qué carajo? Boquita. ¿Y tamaño? ¿Y tamaño? No, no, no. No tiene sentido que tenga tan poca base y tan grande arriba, boludo. Así es Boquita. Es que Boquita es grande arriba. No tiene base, no tiene base, Boquita es ese problema. Por eso se ve todo abajo. Igual tiene totín, ¿no? Saca el látigo, Saki, saca el látigo, dale. Ah, sí. Hoy vamos a arrancar con qué estuvimos jugando en la semana, pero antes tengo que decir las redes porque si no me cagan a piñas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Twitch, ahora mismo en vivo. Salimos todos los miércoles a las 22 horas por twitch.tv barra grogngoblins, todos juntos, grogngoblins. Y nos pueden mandar audios a Instagram. De la misma manera, ¿no? Y a Discord. También en Discord, sí. Pero el tema con Discord es que, no sé si les pasa a ustedes, que desde el celular vos mantenés para mandar el audio y a veces hace ¡ah! y se cierra la aplicación al choto. Y vos decís, bueno, era mi celular. Apago el celular, lo prendo de nuevo. No, lo hace de nuevo. ¿Y presionaste tu celular? No me pasa. A mí lo que no me gusta de Discord... Agarro el celular, lo tiro, compro otro y veo si pasa... No estoy hablando, Gingos, no te preocupes. Que la gente se spoilea el audio. Ya he visto que la gente lo escucha antes de que lo escuchemos. Y está lindo escucharlo todo junto, maestra. ¡Oh! Mirá cómo le pasa la factura a la gente. Le pasa la factura. Le pasa la de Brian. Tiene razón, tiene razón. Mirá. Igual son cara dura, porque vos ponemos nosotros cosas en la planilla y ya te spoileás vos también lo que ponemos nosotros en la planilla. Así que... Bueno, ya no mirás la planilla, maestro. Es claro, acá yo laburo generalmente. Hago la planilla. ¡Oh! Entonces... Mirá, no me podés decir nada, porque hoy... Si la gente... La gente que no me quiere escuchar... Es el botín que yo digo que... Ahí para... Dan fila, chicos. Podemos hacer un grupo aparte de Discord si no lo quieren escuchar. Agarra, somos muchos y no se dan problema. Hay lugar para todos. Imagínate, imagínate. Inbo, ¿tenías algo para contar? Sí, yo quería comentar, ya que hablamos de las redes de YouTube, que bueno, quiero agradecerle mucho a la gente que nos dice comentarios siempre. La verdad, siempre hay una banda que nos sigue y nos comenta cositas. Déjame agradecerle a Marcos Provotel, a Mati Falceta, a Josep Pereira, a Juan Rosterbeer, a Fernando Franzoni, a Auron de Immortal, a Heavy Gun, a Robert Nolley, y a Wizard C-Dark, que son los grandes comentadores de YouTube. La verdad, les quiero agradecer a la chat, porque el otro día medio que me fui revisando un poco los comentarios que nos dejan, y la verdad, mucho amor nos dejan. Así que, muy agradecido con ellos. Y déjame agradecer, déjame mencionar un par de comentarios atemporales. Me gusta, me gusta. Por ejemplo, hay un comentario atemporal de Nahuel S.B., el querido Nahuel S.B., que nos ha hecho lindos dibujitos. Me imagino. Del primer episodio. Sí. Me imagino el comentario hace una semana diciendo, No, el dólar era 500, qué mierda, todo. Hace una semana. Claro. Bueno, este es el primer, el comentario del primer episodio de Nahuel S.B., fue hace tres meses el comentario, y dice, bueno, me di cuenta ayer que este podcast es de ustedes, chicos. No. Así que, me dispongo a hacer el camino del Grog and Goblin. Ah, qué grave. Mientras laburo. Con respecto al Witcher 3, mi caso es especial, porque hay un salto desde el 2001 al 2018, sin tocar una consola. Solo uno que otro juego emulado por ahí, como el Arkham 1 y 2, y la cuestión es que a los primeros juegos que le entré de esta última generación fueron Witcher 3 y Red Dead Redemption 2. Hacían unas putas obras maestras a nivel de narrativa e inmersivo. Hoy en día, muchos juegos después, reconozco que Witcher tiene sus fallas, pero lo que me enamoró sigue ahí. La inmersión a la que te somete el juego a los Skyrim, la lucha contra las criaturas, el folclore y el mapeado en general. Actualmente me pude sacar las ganas y despuntar varios pendientes que tenía, gracias a la retrocompatibilidad de... Ahora, qué grande, Garra. Festejando todos los juegos. Ahora estoy enganchadísimo con el Sifu y el Ender Ring. Les mando un abrazo grande, voy a poner el programa que sigue. ¡Qué gran! Campeón de la vida. ¡Qué gran! ¡Fuerte el aplauso! Si quieres tengo dos comentarios más de... Bueno, tengo uno de Bruno Taccini y otro de siete y Game Over 3. No sé si les gustaría escucharlo. ¿Y qué te vamos a decir que no? No, no queremos escucharlo. A ver que se vayan a la concha de su madre. Encima pone los nombres. Te dice los nombres y le querés que decir que no encima. No, más vale. Ya, quedamos mal nosotros. Es por eso. Yo quedo bien. Dale, dale. Coméntate, comentate. Bueno, nos dejó Bruno también atemporal. Qué buenos programas se están mandando. Suma mucho que sean cinco. En mi caso, viví la época en que llegué a Street Fighter 2. Bueno, mucho antes que el Mortal Kombat en los arcades. Y me voló la peluca. Pero lo que tiene el Mortal Kombat es que llegó en un momento en el que lo que me llamaba la atención, como pie de los 90, era ver todo lo que tenía violencia. Por ejemplo, me había enganchado Senseia al ver que le metían a pleno el sangue. Desde el lado de MK, era algo obligatorio jugar y disfrutar con mis hermanos. Más adelante, en la songa que tuvimos. Les mando un gran abrazo. Esto nos mandó Brunito. Qué grande, Brunito. ¿A dónde se había ido, Brunito? A Australia. A Australia. Con los canguros, los dinosaurios de araña, todo. Sale la mañana montando una tarántula, boludo. Sí, sí. Bueno, después... Sale la casa Pokémon. Este es como para que la gente lo vaya a revisar también. Es bueno. Porque justo hace un comentario muy particular. Que lo dice 7 de Game Over 3. Llegué tarde a este capítulo. Este es el episodio 12 de la primera temporada. Empecé a mirarlos todos hace unos días. Que eran programas. Espero que sigan. Necesito que vean el timing que manejan Guy y Saki en el minuto 58 al 47. Más real, estas conversaciones no pueden ser. Un abrazo. ¿Por qué se habrán quedado a piña todos? No, no fue por eso. Lo más triste es que me voy a olvidar del minuto y del capítulo. No importa, no importa. Porque yo me acuerdo qué pasó ahí. Y en ese minuto estamos yo y Garra discutiendo. O Garra y yo. Escuchando una boludez. Y en ese segundo vos y Saki hacen así los dos a la vez. Me reí mucho. Me reí mucho. Es así. Tómenlo, déjenlo. Si quieren fijarse. ¿A dónde te puedo dejar? El minuto 58 al 47 del episodio 12 del primer de la temporada. Así que eso. Muchas gracias a la gente que nos manda comentarios. Y bueno, sigan mandándonos porque la verdad nos da mucho amor y nos agradecemos. Los que nos escuchan grabadictos. Claro, claro. Estuvieron jugando. Estuvieron jugando. En diferido, en diferido. En diferido. Por a todo color. Pregunto nuevo. ¿Arrancamos por lo que estamos jugando? Bueno. Empezamos. Empezamos. Ahí una cortina. Mirá. Como para cambiar el ambiente. Bueno. El programa pasado había anunciado que estuve jugando al Hellblade. ¿Sí? Al Hellblade Senua Sacrify. Esto ya. Ya. No. Ya lo mencionamos. Sí. Ya de juego que todo el mundo conoce. Pero va. No sé si todo el mundo. Pero. ¿Por qué lo vuelvo a traer a colación? Acá. A la ceremonia del día de la fecha. Porque anoche lo terminé. ¿Sí? Hermoso. Hermoso. La verdad. Hermoso juego. Es de esos juegos que terminás. ¿Sí? Y te deja culo para arriba. Digamos. Porque tipo diciendo. ¿Qué carajo acabo de ver? Y empecé a agarrar YouTube. Y empecé a verme todos los. Esos videos de Ending Explained. ¿Viste? Que te explican. Uh. Mirá. Sí. Porque acá pasa esto. Pasa lo otro. Y todas las teorías que medio que vas. Vas. Sospechando. Y decís. Mirá. Mirá que zarpado. Quería mencionar ahí un poquito por ahí. El sistema de combate. Que mucha gente lo bastardea por ahí. Y siempre digo. Y sigo sosteniendo. Sosteniendo. Ahí está. Me costó la palabra. Sigo sosteniendo que. Que si bien no fue parte del objetivo principal del juego. O focalizarse en el sistema de pelea. Tampoco está tan mal. O sea. Mirá. Justo ahí estamos viendo unas peleitas con los Northmen. Se les dice ahí. Eso guacho ahí. Todo alto. Y trabadito. Vikingos técnicamente. Vikingos. Claro. Tal cual. Si no es el inglés no le sirve. No. Sería viking. No. Pero acá le dicen Northman. The Northman. A cada rato. Vikingos. Este. Tiene su falla. Sí. Igual el sistema de pelea. Porque. Hacia el final del juego. Es como que te dice. Bueno. Mirá. Estás en la final. Así que te pongo muchos bichos. Jódete. ¿Y qué pasa con el sistema mismo? Sí o sí tenés que estar focalizando a alguien. Sí. A un enemigo. No es eso de. No sé. Como el. El Ocarina. O off time. Ponele. No sé. Tiene un juego así. Que podés. O como el. El God of War. El God of War digamos. Es claro. Porque en el Ocarina. Estás. Si podías focalizar enemigos. Sí. Sí. Pero lo que voy es. A lo que quiero llegar es. En el Ocarina. Vos podés no focalizar a un enemigo. Tipo. Podés. Andar libremente. Asumo. No puedo meterme. Pero lo asumo. Como dice. Tipo un God of War. Ahí no podés localizar. Claro. No juegues a God of War. Por eso. Ah. Vos decís los viejos. Claro. Sí. Los viejos. Le pegás a todos. Ah. Bueno. Esto es todo lo contrario. Y entonces a los God of War clásicos. Sí o sí. Tenés que focusear a un enemigo. Lo que focusear. Claro. Focusear. ¿Le llaman a loquear? A loquear. Exactamente. Cosa que durante. No sé. El 80%. 80. 90%. El juego. Está bárbaro. Porque no tenés muchos enemigos. Sí. Ahí sí. Si no focusear. Si no loqueás. ¿No podés tirar golpes? No existe no focusear. Ah. No. Que no lo juegues. Entonces por eso te pregunto. Ok. Por eso. Si no loqueás al personaje. Si no loqueás al enemigo. No podés tirar golpes. No existe no loquear al enemigo. Se pone sola. Cuando te aparecen. Es como que el personaje se centra solo en un contrincante. Sí. Pero ¿por qué también esto es? Porque no es que estás constantemente peleando. Es como que vos vas caminando. Tipo decís. Bueno. Tengo que ir a tal lado. Y en un momento ves como se mancha el piso. Digamos. De una niebla tenebrosa. Una cosa así. Y ahí es como que se arma la instancia de pelea. Y cuando mataste a todos los enemigos. Se va a esa instancia de pelea. Y se desviaja otra vez. Tiene una explicación en la historia que no lo voy a decir. Porque después leo toda la vida. Hay que tener en cuenta. Para quienes lo estén escuchando. Nunca supieron de este juego. Porque fue un juego independiente bastante chico. Estudio Ninja Theory. Que es un juego muy centrado en la narrativa. Muy centrado en la narrativa. 100%. Creo que es más servicial a la narrativa. A la parte de jueguito. Que otra cosa. O sea. La idea es que vos te inmersas en la historia que ellos te quieren contar. Claro. Y justamente con eso que hablaste del sonido binaural. ¿Era que llamaba? Que le suma esa sensación de tratar de recrear. Este juego hay que jugarlo con auriculares. O tener un equipo 5.1. Con equipo tampoco te funciona. Después quiero mencionar al respecto. Termina la idea y sigo. Es un juego que básicamente es eso. Te tratan de hacer sentir lo que es ser un... ¿Cómo se llama esta enfermedad? Esquizofrénico. Esquizofrénico. Exactamente. Sí, sí. Está igual. Así que justamente con eso que dice Shingo. El objetivo principal de ellos. Y siendo un estudio indie. Que en ese momento Ninja Theory no era de Microsoft. No es indie. Ninja Theory. Y para mí tampoco es un juego independiente. Pero no quiero saltar porque es que es re largo. No, no, no. Pero me refiero a que Ninja Theory no es una empresa indie. Nunca lo fue. El juego se hizo con bajo presupuesto. Pero no es indie. Lo digo porque... Pero fueron propios ellos. No eran dueños. El juego arrancó siendo un desarrollo propio. Sin ningún tipo de distribuidor encima. Lo catalogan como el triple A indie. Sí, sí. Porque es un estudio grande. Porque esto fue después de hacer David May Cry. Después de Ninja Gaiden. Después de los Ninja Gaiden. De los tres Ninja Gaiden. No, no, no. Perdón. Vos estás confundiendo Team Ninja con Ninja Theory. Son dos estudios diferentes. Está bien, pero no es indie la empresa. Está bien, pero a lo que quiero llegar puntualmente. Es importante que, por ejemplo, después de este lanzamiento. Sí. Microsoft lo compró. No sé si en el 2020. No sé cuándo fue. Entonces ya para la secuela vamos a estar manejando otro presupuesto, ¿no? O sea... Obviamente. Para eso le digo indie, ¿no? También digamos que técnicamente lo es porque no formaban parte de otra empresa, pero con otro presupuesto también, ¿no? No, es que ya empezaron el desarrollo y después, si no me equivoco, PlayStation les puso Gita. Ah, mirá. A ver que lo terminaron y fue exclusivo durante un año de PlayStation este juego. Mirá. Mirá, no sabía eso. Y después de ser que para todo. Así es. Así que... Nada. Bueno, pero a lo que quiero llegar con el modo de combate... Ya. Si a este juego le ponen toda la papusa que hace falta y lo hacen bien y le mejoran el sistema de combate. Encima por cosas que pasan en la historia que tampoco voy a mencionar, pero tienen sentido. Sí. Mejoran el sistema de combate. Y lo hacen medio más a los nuevos God of War. En el sentido de que se enfoque un poquito más en el sistema de pelea. Y ya por ahí no pase tanto, no sé, un 95% en la narrativa, ¿no? Digamos. Que la verdad sería hermoso, estaría buenísimo. O sea, incluso le vendría bien como a la industria completa, digamos. Que haya un God of War que no sea de PlayStation Pone, ¿no? Esto obviamente todo, suponiendo yo, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el 2? No sé, porque recién el año que viene va a salir. Y ayer me puse a ver trailer porque no había visto ninguno. Y no muestran una mierda de nada. No hay ni historia, no hay ni gameplay, no hay ni una garcha. Así que, nada. Sí hay gameplay, si no me equivoco. Al menos yo de los que vi, ¿vos decís el del gigante que aparece en una cueva y todo eso? Sé que vi, pero no me acuerdo tanto. Bueno. Como que hay un, o sea, creo que hay una demostración del motor gráfico. Para hacer más. Claro, pero con eso no hacemos nada. Yo lo que quisiera ver es justamente como estamos viendo acá el gameplay post del 1, digamos. Quisiera ver cómo lo enfocan. Porque también, sin spoiler, pasa algo al final del 1. Que da la intención, o al menos parece, de que puede llegar ahí para otro lado ya. En cuanto a gameplay el juego, ¿sí? O la saga, mejor dicho. Así que, nada. Súper recomendado. ¿Por qué digo con auriculares sí o sí? Porque hay partes en donde te tenés que guiar por el sonido, la ubicación de dónde vienen esos ruidos. Hay en una parte como unos challenges, digamos, para llegar a obtener algo. Unos retos, sería. Unos desafíos. Y uno de esos desafíos es a través del sentido de los oídos. De la audición. Entonces, te tenés que guiar. Sí, no, voy porque te cagas. Te tenés que guiar, porque entrás en un dungeon, ¿sí? Que encima lupea ese dungeon, a lo PT. Y te tenés que guiar por qué camino agarrar de acuerdo a de dónde viene el ruido. Y me pasó muchas veces, aún con auriculares y todo. Es decir, bueno, agarro para la izquierda, ponele. Y mientras más me iba a la izquierda, más se alejaba el ruido al final. Entonces, era como, bueno, no, pará. Se te volvió a agarrar para el otro lado. Hay un boss también, por ejemplo. Que el chabón en un momento desaparece. Tiene una fase que desaparece. Y tenés que escuchar de dónde viene el ruido que se te va acercando, boludo. Así que, nada. Súper exclusivo jugarlo con auriculares. Porque si no, cagás fuego. Cagás fuego. Así que nada. Hermoso, maravillado. Ojalá en la segunda entrega explore un poquito más. Se abra un poquito más. Y se animen a meter un lindo sistema de pelea que amerite que la saga se expanda un poquito más, ¿no? Digamos. Así que, súper contento. Y lo otro, lo segundo que jugué un poquito, un ratito. Ahí ya Ginguito puso video. El Resident Evil 4, pero el original, jugué en su formato VR. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? El lunes fui a la casa de un amigo. Nos juntamos a hacer un asadito y toda la cosa linda. Y tiene el Meta Quest 2. Sí, probamos. Va, él ya lo tiene hace como un año. Ya lo había probado él, sí. Me imagino. Sí, con el lightsaber. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? El beat saver. El beat saver. Ese. Me encantó ese, pero este te estoy hablando ya hace mucho. Ese estaba bueno. Pero lo que probé el otro día fue... Probé un cachito en No Man's Sky. Está lindo, pero a mí me pasa que mucho no... Nunca me terminé enganchar con el No Man's Sky. Como para decir, che, mirá, también está lindo. Pero sí me gustó que probé un toque el Resident Evil 4. En su formato original, ¿sí? Y no la remake. Y la verdad está bárbaro, boludo. Está bárbaro. Porque no es que vos decís... Ah, lo único que tenés enviar es lo que vos mirás. No, no. Toda la jugabilidad está en modo VR. Por ejemplo, vos vas caminando... Y para agarrar el arma no hay que apretar un botón. Tenés que agarrar con la mano. Con la mano derecha tenés que agarrar... Irte a tu costado, agarrar el arma con un gatillo del joystick. Agarrar el arma y ahí empezás a apuntar. Mirá. Ahora, si te quedás sin balas, no hay que decís... Ah, aprieta un botón y recarga solo. No, no. Tenés que... Con el mismo botón, con el mismo joystick. Agarrás el arma. Tenés que apretar un botón para soltar el cargador. Sí, el cargador. Y meter... Entonces, al soltar el cargador, el seguro también se va para atrás. Porque te quedaste sin balas. Entonces ahí, con la mano izquierda, vas a agarrar el cargador que tenés a tu izquierda en tu cuerpo. Lo ponés con el gesto en el arma en sí. Y después tenés que tirar el seguro otra vez para atrás para ya ahí tener el arma cargada. Hermoso. Siento que sos Franchelas explicándole cómo irle che a la sangre. No, Don Ramón, viste, con el bowling. Claro. Con la mesa de bowling. Ay, por favor, qué bonito. No, está hermoso, la verdad está hermoso. El cuchillo también. El cuchillo lo tenés tipo puesto acá, como en el pecho. Entonces vos lo tenés que manotear con la mano derecha, con la mano izquierda. Y otra cosa que tiene, si tenés dos armas. Que en este juego podías tener dos armas. No podías tener dos armas al mismo tiempo en el juego original. Bueno, en este sí. Lo cazás con la doa o mano. Y empezás a tirar a los suar. En poliladron, viste, por ejemplo. Vas a los tiros con las dos manos, boludo. Está bueno, la verdad que... Fue complicado lo que explicaste, pero suena que una vez que le agarrás la mano es divertido a más no poder. Sí, sí. Al principio estaba retorta. Imagínate, boludo. Tipo, uy, no, tengo que hacer todo esto para cargarme. Venían todos los guachos encima. Llegaba un momento, no sé, a los 15 minutos ya estaba re canchero. Tipo, enseguida te agarra la memoria muscular de cómo hacer para cargar y mientras corres vas cargando, disparando, todo y no... Tipo, te sentís re natural. ¿Alguien te filmó mientras hacía todo eso? ¿No, no? Y no creo. Usted estaba bueno pasarlo. Usted estaba re bueno, boludo. Levantamos el programa más mil. Ya está. Así que nada, está lindo. No sé ni en cuánto estaba esto, pero siendo recién en el 4 original, debe estar Domingo. Más allá del VR, ¿no? Pequeño detalle. Pero después está linda la experiencia. ¿Te vas a comprar el VR también, Garras? No, no ahora. Pero si algún juego lo amerita, ahora está por salir el Ghostbusters y el pibe este se lo va a comprar, así que ahí lo voy a probar. Que sea antes del domingo, Garras, si no, no, no se va a poder. Oh, no, y no se va a poder ya. Es porque sale en noviembre recién, así que... Igual. No, no lo voy a poder jugar. Pero ordenalo, pero ordenalo. Oh, pero no lo voy a poder jugar tampoco. Hasta que no salga. Puro problema, Garras, yo te aporto solución y vos volvés con más problemas. Si no se puede. Truchamelo vos, no sé. Bueno, eso anduve jugando. ¿Quién quiere seguir acá? ¿Y vos? ¿Quiere seguir ustedes primero? No, mandáte vos, mandáte vos. Bueno, yo estuve jugando... En realidad tuve un par de problemitas con la compu. Me dejó de andar uno de los coolers, así que no pude jugar nada pesado. No, está complicado. Hay que limpiarla, mismo. ¿Eh? Hay que limpiarla, mismo, dale. No, dejó de andar. Como que empezaba a bajarle la energía que le llegaba. Entonces tenía que limpiarla. Y justo fue sábado a la tarde y ya no conseguía. Y tuve que esperar domingo, lunes, desfriado. Así que tuve un fin de semana complicado para jugar. Pero bueno, cosas livianitas. No voy a pasar tanto tiempo. Pero bueno, lo que sí podés jugar un ratito. Se llama Lost Eidolons. ¿Qué es el Lost Eidolons? Si no, no sé si tenés el caso. Ya está, papá. Lost Eidolons es un juego de estrategia por turno. Que tiene prácticamente la misma esencia que tiene el Fire Emblem. Para los que más o menos se familiarizan. Y más que nada el Tree Houses. Porque tiene un sistema muy parecido de campamento. O sea, en el Tree Houses es todo un instituto. Que vas hablando con cada uno de los personajes. Te vas llevando mejor. Vas desbloqueando más habilidades o cosas. Mediante hablar con otra gente. Y eso lo tiene muy parecido a lo que es el Fire Emblem. Pero bueno, este Lost Eidolons está ambientado en un poco más realista medieval, digamos. Aunque tiene bichos raros y cosas que no deberían estar. Como ese monstruo. Sí, sí, el zornoso ese. Pero bueno, la idea es un reino llamado Artemisia o algo por decirlo. Mirá. Que bueno, antes era como un hogar de varias naciones, digamos. Pero al fin y al cabo se unió dentro de un solo imperio. Y bueno, unos años antes del evento del juego. Pero bueno, el emperador de todo este imperio envejece y se corrompe. Y bueno, ahora el imperio está en decadencia, bla, bla, bla. Esto es más o menos lo que está desarrollando. Y bueno, vos sos Eden, el personaje que estábamos viendo ahora. Un líder mercenario que por distintas cuestiones de la historia. Que bueno, intenta ayudar a una mina que tiene un problema, qué sé yo. Pasa de ser un mercenario de la B a ser el líder de la rebelión contra el rey este chorón. La clásica historia, sos un pelele de golpes, sos el héroe. Sí, 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 por eso. Pero bueno, para los que más o menos les gusta el Fire Emblem. Por lo que estuve jugando, está bastante bueno. Bueno, vi por ahí que hay muchas quejas sobre la cantidad de cinemáticas que hay. Que como que es bastante pesado en ese sentido. Y bueno, el gameplay, si más o menos conoces el Fire Emblem, es bastante similar. Es común que en este tipo de juegos haya muchas cinemáticas. Es como quejarse porque en un juego de peleas haya mucha pelea. Me refiero a que es mucha cinemática de historia. Son largas. Son largas y hay demasiado. Es como que a veces por ahí solamente tenés ganas de hacer el mapa. Y tenés que entre un mapa y el otro lo tardás como una. Pero en el género es normal que haya mucha historia, mucho contexto. Al menos en el Fire Emblem porque es como visualmente llamativo. En los viejos no era tanta. Ah, mira. Era más lectura. O sea, en los que son de ahora es que hay mucho más cinemática. Y hay como más tecnología para hacer la cinemática. Más común. En los viejos era, sé que jugaban en portátiles. Que nada. Era todo lectura. Me lo que usas rápido. Me lo dices rápido y ya está. ¿En portátiles qué? En Game Boy, en DS. Ah, o sea, ¿esta saga? ¿O me estás hablando de Spire? No, tú supongo. No confundas a la gente. Escuchame una cosa. Bueno, después el gameplay es más o menos parecido. Solamente que el Fire Emblem tenés. Hacha le gana a Lanza. Lanza le gana a Espada. La espada le gana a Lanza. Esto, bueno. Es más o menos lo mismo. Solamente que Espada le gana a una armadura. La lanza le gana a otra armadura. Es como... Le cambiaron un par de cositas, un par de twerkitas, qué sé yo. Pero más o menos es la misma idea. Y bueno, tenés que mejorar las clases. Mejorar... Tener diferentes clases. La verdad, lo encontré bastante detenido. Y a la gente que le gusta Fire Emblem. Pero no lo puedo jugar porque no tiene un Nintendo en su casa, como yo. Es una buena opción para tenerlo en cuenta. Yo la verdad lo había tenido en mi lista de deseados y lo dejé ahí esperándome. Y bueno, el fin de semana pasado lo encontré a 600 pesitos. Y dije... Y fue hace mucho, ¿eh? Fue hace un año. Hace un año salió. Y ahora anunciaron que van a ser como un stand-alone de este mismo juego. Ah, verdad. Así que... Para los que les guste este juego, prepárense que va a haber otro más. O sea, es un Fire Emblem sin monas chinas, básicamente. Hay monas chinas igual, ¿eh? ¿Hay monas chinas? No, pero no son chinas. Sin ser chinas. No son chinas. Son medievales. Hay monas medievales. Qué alegrita. Así que esa... Bueno, eso es lo que estuve jugando más que nada. Medieval monas. Medieval monas. Bueno, yo voy a hacerlo ultra corto. Voy a empezar por el Mortal, Jingo. Ah, por el Mortal, bueno. Sí. Ayer prendo el teléfono y me autodescargó. Cuando vos te registras en Google Play te autodescarga los juegos. Cuando ya lo querés, te lo baja. Entro y engancho el iconito del Mortal Kombat Gandorcha. Ahora es lo que, boludo. Onslaught, que es Embate o algo así en español. Gandorcha Khan se llama. Gandorcha. A ver, si hay imagen en el juego, ponela. Ahí está, gracias. El juego es un juego de combate por turnos, sin turnos. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo es? Lo que me vendía el juego es que tiene un modo historia como tienen los juegos grandes de console o de PC o lo que sea. Es decir, tiene un modo historia. Aunque en vez de seguir con la del 11, volvieron a, o luego, el 1, volvieron a los gráficos del 11. Sí, los modelos incluso. Los modelos también. Perdón que interrumpa. ¿Dijimos el nombre? Sí, Mortal Kombat. Onslaught. Onslaught. Andorcha para los amigos. El tema es así. El chiste del juego, para empezar es un juego gacha, como el 90% del juego de móviles hay hoy en día. Así que vos tenés que conseguir alguna moneda para poder invocar y si tenés suerte te sale algo que querés y si no, no te sale nada. Pero el idea del juego es que vos armas equipos de hasta 6 personajes. Y cuando vos los lanzás a la pelea, caminan solos y se empiezan a caer trompadas entre ellos. Se les va cargando una barrita abajo. Tenés la fotito de cada personaje de tu equipo y cuando se les llena la barrita vos apretás ese botón y el personaje hace algún movimiento especial. Scorpion tira el gancho, Nub Saibot tira el clon, el humito, claro. De repente Nub Saibot es healer, el negrito va, te abraza y te cura. ¿Entienden el sentido que tiene esto? Yo creo que Agarrafo prefiere que el negrito no lo cure. No, no, claro. Hay tantos juegos de esto. Pero hay tantos juegos de este estilo. Lo podrían haber hecho tan simple como que sea realmente un juego de combate por turno con 3 skills cada personaje y que hay millones como el Epic Seven o como un montón de otros. Pero se fueron a lo fácil. El modo historia los jugó a minutos y los borré al juego porque tener 5 GB en el teléfono de esto, al pedo. ¿5 GB esto? Y los juegos de celular ya ahora están pensando 5, 7, 30. Y lo que tiene es que ponerle, no es porque me guste el engine, pero el engine vos podés jugar sin poner un peso y vas a poder conseguir cosas. Acá te dan 3 monedas, sacás un personaje y después dices, ¿querés poner 30 dólares para conseguir el personaje? ¡Oh, mierda! Literalmente, ¿eh? Y si no tenés, ese es el pack básico. Si no tenés el pack normal de 60 o el pack premio de 100. Y si no, juegas 74 horas y te damos un tiro más. Donde es todo así, todo... No, no, claro. Dame plata, dame plata. Y cada 12 es una propaganda diciendo, ¿no querés comprar estos 5 dólares? Es que si vos me decís, bueno, ponés dos chirolas, bueno. Dos chirolas para, no sé, un sobrecito de algo, no sé, bueno, 30 dólares, boludo. Hay una parva de juegos buenos de estilo gacha que realmente no te obligan a poner un peso. Es decir, con el tiempo si vos te enganchás mucho capaz que terminás poniendo algún pase tipo de batalla o algo porque le tomaste cariño al juego y querés tener algo más. Pero la verdad que no te obligan. Claro, no. Yo el Epic XM lo jugué durante 3 años desde que salió y nunca le puse un centavo y creo que tengo todos los personajes. Sí, siento que tenés que ser muy fanático de Mortal Kombat para jugar esto porque sí. No, es horrible. O sea, sin poner plata, te cuesta un montonazo, como decís. Y si querés poner plata, tenés que poner 30 dólares. 30 dólares caros hasta para los yankees. O sea, tampoco es que juegues solo para nosotros. Pero fuera de eso, no es divertido ver cómo los personajes... Es decir, tu gameplay es equipar el personaje y poner el equipo más o menos, ¿viste? Bueno, este es para que me cubre, este es para que sea el tanque y este es para que pegue de lejos y este es para que pegue de cerca. ¿Entendés? Es decir, armar un equipo que tenga sentido. Nada más. Horrible. Listo. Ahora viene la parte que Singo lo defiende, mirá. No, yo lo probé y opino exacto. Menos que Gai incluso tuve el tiempo, pero fue como que lo jugué dos minutos y dije, esto no es para mí. Si a alguien le gusta esto, bienvenido sea, pero no me parece divertido. No llegué siquiera a ver si he comprado otro personaje, nada. Ah, no, yo hice el primer sumo, me tocó Noob Saibot justamente y cuando dije Noob Saibot, killer. Chao. Listo. No, y es que aparte creo que el mayor problema es que no es... No, pareció divertido, ¿qué crees que te digo? No, no es divertido. Igual el miércoles que viene tenemos una hora de Gingo hablando de lo bueno. De Gingo hablando bien. No, si estoy en la misma que Gai, lo voy a borrar al pingo. Encima, la parte realmente interesante solamente de este juego es cómo sabían que le iba a ir como el orto, que lo retrasaron hasta la salida del Mortal Kombat 1. Porque esto creo que lo anunciaron en 2021 y que casi estaba hecho el juego ahí. Los juegos celulares se anuncian y de un día para otro salen. Es decir, puede pasar tres años y de repente te lo lanzan. Es como que no les importa, no es como un juego especial que tiene una fecha. No, pero es que este juego para mí incluso ya había salido porque hubo como una especie de beta cerrada, por así decirlo. Y para mí ya como que había salido. Y golpe del video dice No, no te pierdas la salida, monta el Comba, un slote. Y vos decís, pero esto ya no había salido. Es raro que usen los modelos de Mortal Kombat 11 también. No, es que no es raro, es que fue desarrollado ahí pegadito. No, ya hay un juego de pelea del Mortal Kombat para celular y lo que hicimos fue sacar los modelos y ponernos acá, nada más. Sí, sí, por eso. Es un juego hecho con 20 centavos. Si tu evolución hoy en día es el Mortal Kombat 1 con esos modelos y toda la ola, no me saques otro juego que es con el modelo del anterior. Claro, es como, ¿qué hacemos? ¿Me quedo con el modelo anterior? Pero por eso te estoy diciendo que este juego lo terminaron hace bocha. Va para atrás en historia, va para atrás en todo, porque vuelve el Gino, vuelve todo. No importa, ya está. Los escenarios también, ahí estaba viendo que si tiene el escenario de ese Gino. Segundo juego, vamos por el oro de Faren. Lords. Me faltó una S ahí, pero no importa. Mirá, son los señores. Te comés las S. Es que en realidad el original era Lord y este es Lords. Me cago en la diferencia, pero bueno, dale. Bueno, este lo ves es también bastante rápido. El juego salió el viernes, pero yo me fui a laburar, así que no lo pude empezar hasta el lunes, que volví. ¿Y ya lo terminé? No, estoy por el sexto o séptimo boss. Me debe faltar un huevo y lamentar el otro de esto. Ah, ok. Este, a ver, juego hecho con Real 5 para bien y para mal. Gráficamente es hermoso, pero ¿qué tiene un Real que lo tuvo el 4 cuando inició y lo va a tener el 5? Es que a veces por una milésima de segundo te carga las texturas en... En low poly. Claro, en low poly de repente te hace puff y salta y se te aparece todo en Ultra HD 4K con todo lo que logra, ¿me entiendes? Sí, es para cada más rápido también. Está bien, pero pasa y a mí eso me jode. Es una bolude, estoy contando lo malo como para pasar lo bueno. Después, el juego... Si no hubiese salido el de Pinocho, creo que sería el segundo mejor Souls que no es de From Software. Mirá, del año. Si no hubiese salido el de Pinocho. No, en general, la mayoría de los Souls que no son de From Software no son muy buenos. Zafan son un 7, son un 6. Este tranquilamente podría ser un 8,5 o un 9. 8.5. El de Souls está bueno, pero tampoco está tan bueno. Aguante. Pero son gustos, así a mí, porque no me interesó pelear contra un robot cuadrado que no se mueve, que es una grúa. A vos te costaba lo de bloquear y eso. Yo vivo bloqueando. Yo además, yo me pongo de la vena cuando a veces Saki jugaba el Dark Souls 1 cuando recién empezaba, que no bloqueaba a los personajes cuando peleaba y a mí me pone... Yo vivo bloqueando. Si no bloqueo, no existo. Es que sí, más vale, sí. Para mí lo que es fundamental. Ah, entonces, el Hellblade te va a encantar. Me va a encantar el Hellblade. El tema es que bloqueaba distinto a lo que bloqueaba el Dark Souls 1. Porque bloqueaba diferentes partes del cuerpo para sacarle la mano. Bueno, este juego, que también pasaba en el 1, es como si te querés iniciar en la temática de un juego Souls, te sirve porque te da clases muy con rueditas en la bicicleta, ¿entendés? Es decir, por ejemplo, elegís el clérigo y ya te da un catalizador, te da un mazo, te da las stats bien arregladas y es muy difícil romper el personaje. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Es decir, en un Soul, vos podés tener un clérigo que no cura, no tiene milagros y va a mazo o a espada doble mano, no sé. Acá, si haces un clérigo, lo tenés que llevar para el clérigo porque si no, no sirve para nada el personaje. Claro, está más estructurado al género, al personaje, digamos. No podés... No es tan libre como en los Souls, digamos. Exactamente. Y además, que cuando conseguís, por ejemplo, una parte de una armadura, no te da el casco. Te da la armadura completa. Te da el casco, el pecho, los dos brazos, la pierna y el arma y la espada. Es decir, te da todo. Entonces, es como que está todo en packs. Claro. De alguna manera. Eso lo hace para mí bastante más fácil. El gameplay es típico de un Souls, con algunos detallitos que los quisieron hacer copados y para mí lo complican un poco. ¿En qué voy? Nosotros tenemos una lámpara, que se ve en los trailers, que cuando vos enfocás, estás viendo el mundo de los muertos. Por ejemplo, vos estás en el lugar donde ya si hay un vacío, vos activás la lámpara y en el mundo de los muertos no hay un vacío. Hay un puente. Entonces, puedes cruzar ese puente. Claro, ¿me entiendes? O en un momento, había un lago, el personaje no puede nadar. Es decir, es muy profundo. Pero cuando vas al mundo de los muertos, el lago está seco, entonces puedes meterte adentro del lago. ¿Es muy rápido ese switcheo entre un mundo y otro? Apreta un botón y lo ves en tiempo real. Por ejemplo, hay una reja, vos alumbras y de repente la reja en el mundo de los muertos no está. O sea, juega mucho con eso. Claro, juega muchísimo con eso. Al punto de que de repente estás peleando contra un enemigo que le pegás y tiene la barra de color azul y que no le podés quitar vida. Ajá, mirá. Entonces tenés que jugar en el mundo de los muertos, que hay como una especie de espíritu chiquitito en algún lado, que es lo que le da inmunidad. Ah, pero mientras vos estás tratando de matar a ese bichito que está ahí, el otro está en el mundo real y cagándote a trompada. Ah, una dificultad. Es medio choto eso en ese sentido. Ah, no es que vos te moves, sino que es como que dejás tu personaje en el otro mundo. No, no, no. Vos estás en los dos mundos al mismo tiempo. Ah. Vos estás como... Se ven los trailers. Es una linterna que alumbra en cono hacia adelante y lo que te muestra es... El mundo de los muertos. Lo que alumbra en la linterna es el otro mundo. Claro. Pero no es que lo transforma, te muestra lo que alumbra la linterna. Ah, y lo transforma. Lo transforma justamente... Por eso, pero no te transforma todo el escenario completo, como que te transportas. No, no, no. Ah, lo librás. Pero también hay formas puntuales en algunos tótems o en algunos lugares donde vos haces como una explosión en la linterna y automáticamente te vas al mundo de los muertos y cuando alumbra ves el mundo de los vivos. Es decir, lo cambia al revés. El juego está todo el tiempo renderizando los dos mundos. Sí, sí. Tanto de los vivos como de los muertos. Es una locura lo que está haciendo el juego en ese sentido. Y también tiene, tu personaje tiene como dos vidas. Vos jugás y si te matan, revivís automáticamente en el mismo lugar, pero en el mundo de los muertos. ¿Qué pasa? Mientras más tiempo estás en el mundo de los muertos, a veces es más difícil. Porque los enemigos se ponen más agresivos, tienen más vida o aparecen enemigos más difíciles de matar. Entonces, como hay parte que estás obligado a meterte al mundo de los muertos, en la mente siempre estás como apurado para volver a un tótem y volver al mundo de los vivos. Ahí vas a un tótem y te revivís. Claro, hay como una carita y volvés. Y si morís del todo, siempre tienes la opción como en un Souls. Es decir, si morís dos veces, devolvés hasta la zona y agarrar tus almas. Esos tontes que vos decís para revivir, que están tirados por ahí en el mapa, como es la cosa. Sí, pero hay uno cada muerto de viejo. No hay tanto. Mirá. Mucha gente se quejaba de eso. Es como lo saltar de Lilith. Claro, no hay muchos y la verdad que el juego en sí es bastante fácil. Igual siempre morís en los bosses, una o dos veces. Porque mientras le vas pegando, sale con el movimiento nuevo que te guayotea. Claro, sí, la típica. Bueno, Lita, me hizo esto. Bueno, vuelvo y lo mato. Pero bueno, en líneas generales ese juego está muy bien. Ahí Darío decía que estaba mal optimizado. Está mal optimizado puntualmente porque cuando vos entras, tiene automáticamente activado algo que se llama Reflex FX, no sé cuánto. Algo de NVIDIA. Que es como si fuera el... ¿Cómo se llama este que están todos teniendo ahora? Pero es el Low Lattens y lo de Reflex. No, igual capaz no te estoy diciendo la palabra exacta de ese nombre, lo tomes tan literal. Tiene activado un modo que es como si fuera el... ¿Cómo se llama este de los Reflexos? El Ray Tracing. El Ray Tracing. Ahí está. Pero que es otra versión, no es el Ray Tracing, es el de Ray Tracing, no sé cuánto, no sé cuánto. El Fidelity de AMD. Claro, pero al punto... No, no es el de LDSS. Ahí le estoy representando a Paco. El tema es que cuando vos entras, directamente el menú del juego mandaba a 5 frames. Entré todo el agiado, ¿viste? Cuando andás todo el agiado. Desactivé eso y el juego se me fue a 140. Ah, la mierda. Es decir, y lo estoy jugando a 140 frames sin que se mosquee la magia. No, pero tu monitor no es de... 144. Ah, sí, mirá. Ah, no sabía que tenía un monitor así, mirá. Así que más que nada es eso. Salieron dos parches que lo mejoraron mucho. Acá dice... Acá Darío había comentado, nada que ver, pero no instalen el parche de Lords of the Fallen que salió hoy, que hace que el juego tire más. No voy a decir lo último que dijo porque no es apropiado. ¿Por qué? Claro, después te comés. No sé, capaz que lo rompieron porque no me extrañaría. Nada, es un muy buen juego. Tiene el único detalle chiquito que te das cuenta que le faltan una pulidita. Por ejemplo, que si hay un enemigo, estás peleando en un lugar donde hay columnas. En un Soul, si un enemigo tiene un ataque que se lanza hacia adelante y vos te pones atrás de una columna, el enemigo va a chocar con la columna y vos se vas. Acá el enemigo choca contra la columna con el movimiento de embestida y ves como que va patinando alrededor de la columna y te pega a vos. No, bueno, no. Me entendés, esas estupideces que vos decís... No es que está mal pensado. O, por ejemplo, se te lanza para vos y vos te fuiste para el costado y se va enderezando solo en el aire, ¿viste? Pero vamos a enderezar en el aire, ¿viste? Bueno, en el aire no, sí, eso sí ya está mal. Claro, pero son esas boludeces que vos decís... No es que lo que hicieron hace difícil. Le faltó ese gramito de ajuste. Ese pulido de mecánica, sí, de física, sí. Claro. Pero en línea general está buenísimo y lo mejor es que se puede jugar en cooperativo y a diferencia de los Souls, yo acá te invito, jugamos en cooperativo y aunque matemos el boss, seguimos en cooperativo hasta que yo te haga el trate. Ah, mirá, boludo. Es decir, es cooperativo, cooperativo. Te invito y jugamos todo el juego completo de un sentón. Sí, así tiene que ser. Hasta que terminemos. Y no, cada vez que pasas un bote hecha o algo así. Recomendado, lastimado el precio. Oh, ¿cuánto está? Ah, está como 13.000 pesos, 11.000 pesos. Oh, mirá. Más el impuesto. Ah, más impuesto. Más el que le tenés que dar a más, claro. Claro, bueno. Y el último juego, lo voy a compartir con Saki porque lo tuvimos jugando los dos, pero por cada juego por su cuenta. Es el Mario... Super Mario Bros. Wonder, mirá, sí. Sí, el Mario Stevie Wonder. ¿Qué te pareció, Saki, a vos? La verdad. Juegué solamente... Seis niveles, porque creo que tenés que hacer siete hasta llegar al castillo. Juegué seis nomás. Porque fui a lo de un amigo y íbamos en el auto y me iba diciendo, ¿vos sabés que ahora llegamos y voy a bajar el Wonders y lo vamos a jugar ahora? Y le digo, pero ya está el Sonic. Y él es re Nintendo. Bueno, también bajaremos el Sonic. Y se puso a buscar y hasta que bajó el Mario le estuve dando rosca al Sonic. Pero ahora vamos a hablar de Mario. ¿Emulado? ¿Eh? No, está hablando de la Switch. ¿Emulado? ¿O la Switch? En la Switch. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué me pareció? Y jugué poco, pero por lo que jugué... Me han contado más. Pero por lo que jugué yo, es un New Super Mario 2D clásico, digamos. Como el de Wii, como el de DS, con efectitos muy LCD y cosas muy brillosas y llamativas y ese tipo de cuestiones. Pero hasta donde jugué no hay ningún cambio loco. Solamente cosas visuales. No, es que las mecánicas nuevas siempre vienen un poquito más tarde. Claro, no, lo único que vi de loco eran los elefantes, transformarse en elefante, escupir agua. No sé, que las plantas se pusieran a cantar como si fuera un nivel del Rayman. Boludeces, digamos, ¿no? Nada muy extravagante. Me contaron que más adelante empiezan a aparecer cosas más locas, pero no llegué hasta ahí. Ah, y visualmente también, justo que comparabas con el Super Mario Bros U, New Edition, no sé cuánto. Visualmente también se le ve mucho más. Y bueno, pero eso es... Mucho más laburado. El tema es así. Para mi punto de vista, el juego es como si fuera... Si hubiesen hecho Super Mario World hoy. Sí, sí, esa es la idea. El 2D es la idea. Claro, es decir, tenés el mismo tipo de mapa así para desplazarte donde están todos los niveles, 1, 1, 2, lo que sea. Te obliga a conseguir unas semillas que serían como la estrella del Mario 64 para ti estrabando a futuro avanzar a más niveles. Es decir... Claro. Si juntás tantas semillitas, se te avanza. Si no vas a juntar las semillitas, no avanzás. Mira. Después, como dice Zack, a principio, en los primeros 5 o 6 niveles, lo único nuevo es el elefante que cuando pasa por agua se llena la trompa de agua y podés tapar fuego, podés mojar a los bichitos. Y después tenés mecánicas, como por ejemplo, no sé, pasar un nivel donde te percibe una bola gigante y vas rompiendo todo, entonces tenés que ir a las chapas. Creo que el juego... A ver, empieza y te dice, ¿podés a jugar solo de a 2, de a 3 o de a 4? Creo que el juego de los más nuevos, acá se pasa en cooperativo. Y sí, porque cada uno es un personaje distinto, no sé si tiene mecánica diferente también. Ya se podía jugar en los viejos, incluso en el de Wii podía jugar de a muchos. Claro, claro. Ah, bien. Ah, pues me refiero a que, bueno, que calculo yo que la idea de ellos es que uno los juega de esa manera, no sé, porque ya te lo meten muy de prepa, tenés para elegir como 8 o 9 personajes. Claro. Entre 4 y Yoshi, 2 princesas... Como ya, ¿no? Claro, sí, este... Y después, bueno, a Mar después le dan una especie de, entre las milagros nuevas, como una especie de, el ganchito del, no sé, ¿qué juego tiene el ganchito que te atraes? Scorpion. 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 No, tipo... ¿Cómo se llama el DNS? Que también está en el arcade, un clásico. Sí, sí, se nos fue a los nombres de los juegos que hacen eso. El Bio... Eso, Bio... El Bio Commander. No, el Warp. No, el Warp. No, el Warp. Eh, Bionic Comando. Bionic Comando. Bionic Comando. Bionic Comando. Tenés el ganchito que te podés atraer a las columnas o algo, entonces piensas jugar con esos niveles donde vos vas saltando de paredes en paredes, tipo Liana, y usando el ganchito, y saltando para allá, para acá. Y todas las cosas que hace típico Mario, sí. No, no esperé nada. La verdad que en PC, en el Yuzu no anda todavía, porque dicen que hasta que no pase el 20, que es la fecha oficial de salida, no... No lo van a agarrar. ¿El 20 sale? Mirá. ¿Cómo no? No entiendo. Ellos tienen como... Claro, no, no. Ellos dijeron que hasta el 20 no iban a sacar ningún parche, porque el juego lo carga, pues se queda... Este... Ah, los del Yuzu. Ah, no estaba entendiendo. Los del Yuzu, los del Yuzu. Claro, claro, claro. Los del emulador. Dicen, bueno, nosotros recién a partir del 20 vamos a sacar el... No sé, esas... Son piratas, pero moralistas, no sé. Pero entonces, ¿cómo es la cosa vos? ¿Saki lo jugaste ahora? En la Switch. En la Switch. O sea, ya salió para la Switch, entonces. Claro, pero... No, fue antes de que saliera, porque si filtraron los dos, tanto Mario como Sonic, se filtraron el fin de semana. Ah, con razón, no tienen tu changa. Igual acá Ricky, Ricky en el chat, que lo estuvo jugando también el fin de semana, antes de que saliera, dice que anda en algo llamado Ryun Jinx. Ah, pero bueno, ahí lo jugué yo. Ah, mirá. Si yo te lo he puesto los emuladores, el Yuzu no anda en el Ryun Jinx. Que generalmente anda peor todo. Sí, que anda bien. Y anda en 4K, 180.000 frames, no, no, no. Te puedes hacer lo que se te canta la bola, el juego anda perfecto. Sí. Probablemente dentro de 2-3 días, cuando anda en Yuzu, el Yuzu anda de veces mejor. Generalmente Yuzu... Yuzu se llama el programa. Por ejemplo, el Yuzu a mí no me carga el Smash Bros, pero el Ryun Jinx sí. Ah, pues son pequeños detalles. Igual, generalmente, el Yuzu lo que tiene es la opción. De poder cargarle parches a parte de la... Por ejemplo, no sé. Si es un poquito más pro. No queda el juego, se te freguen más pro o más cheto. Así que nada. O sea, te ve con la remedita de Mortal Kombat y dice, no, este boludo no. Anda. Levanta el juego. Anda perfecto en Ryun Jinx, lo último. Así que, si lo quieren probar en el PC, no es que fomentemos la pelatería, pero... Mirá. Y listo. Y si lo quieren comprar, aprovechen. No le den plata a Nintendo, pero... 11.500 pesos en Argentina. Sí, o se compra en el voucher. Pero están aumentando los vouchers. Pero están aumentando... ¿Sabés qué? Me parece que hay problemas porque me... Lo estaban recumbrando. Sí, yo había preordenado el Gárgolas en Switch. Sí, pero había pagado 200 pesos o algo así. Y el otro día me llega un mail de Nintendo y digo, pero si yo no compré nada, boludo. Me fijo y me dice, te devolvimos la plata del cozo y digo, a la concha tu hermana. ¿Y sabés qué dice? ¿Qué hijos de puta? Lo compré en el cozo, papá. Basta, basta, basta eso, boludo, basta. Por la misma guita, 200 pesitas. Mañana sale, boludo, así que el miércoles que viene, charlamos eso. Buenísimo. Oye, pero te devolvieron la plata, pero te van a devolver los impuestos. Y no, ¿a qué porón me van a devolver ese impuesto? O sea, además a mi ley, no sé a quién vija. Ah, te devolvieron la plata la tarjeta. Claro, pero los impuestos no, ¿a qué te van a devolver? Igual son 200 pesos de impuesto, boludo, ¿cuánto me pueden dar? No importa. ¿200 pesos más? No importa. Y bueno, me cago con 200 pesos. Bueno, pasamos. ¿Qué compras? Cuatro Ubalú. Cuatro Ubalú, boludo. ¿Sabés qué más estuviste jugando? Ah, es verdad, ¿sabés que estuviste jugando en el juego? Ah, estoy jugando justamente al Sonic Superstars, también en la Switch. Y la verdad, la verdad, yo venía contento cuando vi el tráiler. Y empezó el juego y la animación es hermosa, todo es re lindo, un opening genial, todo. Y empieza el juego y todo bien, está bien, qué sé yo. No, me lo estás vendiendo, boludo. Me empecé a jugar en cooperativo con mi amigo, yo era Sonic, él era Tails, todo felicidad. Pero es como nada, nada que no haya jugado antes, no pasa nada. O sea, no hay un diseño de nivel que digas, esto es un diseño pensado, bla, bla, bla. Si no es como una mezcla de escenarios que ya hemos jugado. El tema es así, yo la pasé bien cuando lo jugué. Jugué una bocha, le metí como tres horas y media, cuatro. Otro, bocha, porque mientras yo jugaba, el otro estaba buscando un Mario que andara y no le andaba ninguna versión y seguía buscando, estaba re cabeza y venía a jugar de vez en cuando mientras descargaba el Mario. Pero después cuando empecé a bajar las revoluciones, es como que me entré a decepcionar. Es como cuando vas a ver una película que esperás hace un tiempo y la vas a ver y estás, está buena, y después empezás a pensar, no, no está tan buena. No es malo ni nada, pero el sistema en cooperativo me parece muy choto, porque lo vendieron de una forma en el tráiler que no se siente igual cuando estás jugando. Porque vos empezás a correr con Sonic y el segundo player se queda en tanga. O sea, se va de la pantalla, vos vas corriendo y lo pasás a Tails, y seguís corriendo y desaparece Tails y abajo te ponen un iconito de Tails que si apretás el A, aparece con vos corriendo. Ah, malísimo. Pero si lo estás jugando la otra persona, ¿desaparece igual? Estás jugando la otra persona. Ah, y desaparece igual. ¿Desaparece igual? Es como el 2, cuando usás el control que va a poner la colita. Exactamente como el 2, con la diferencia de que si apretás el A, aparece junto al que va primero, digamos. Porque si se va Tails, que es el segundo player, tranquilamente me quedo yo atrás y tengo que apretar el A. Pero eso se rompe mucho, al toque se rompe. Es Sonic, o sea, querés ir a las chapas, no vas lento, no te quedás a esperar a tu amigo. El diseño de nivel te invita a que vayas a las chapas, a que estés saltando, que te tomes tres loops seguidos, que te vayas casi de la pantalla. La velocidad anda bien, los diseños de nivel también, tampoco los pude analizar mucho porque siempre la primera pasada en el Sonic yo las paso recagando porque es lo que más disfruto. Ver cómo fluye el juego, cómo van las chapas, cómo salto, cómo reboto, cómo me agarro todo y lo paso lo más rápido que puedo. Pero, qué sé yo, eso del segundo player me cagó bastante la vida, me pareció bastante choto. Después hay unos minibosses antes del boss que sería Eggman, Robotnik, Mostachón o como le quieran llamar. Son muy chotos en diseño, estético y en facilidad. Esa es la otra. Todo hasta donde jugué yo es todo muy fácil, muy, muy fácil. Sonic nunca fue un juego difícil, pero esto es demasiado fácil. Se siente como pensado como para chicos, pero para chicos, chicos, muy a los Mario. Capaz que podés llegar con este. Muy a los Mario, al Mario Wander también, o sea, es todo como un paseo, es todo como saltar, ir, y después si querés te pones a perfeccionar buscándole la octava estrella o alguna cosa más loca para sacar mejor puntaje. Bueno, te lo podés hacer difícil, pero se siente todo como un paseo, todo muy rápido, todo muy sonso, muy boludo, muy fácil. Pero yo siento que, por ejemplo, tanto los Mario como los Sonic es justamente ese el chiste, es decir, pasarlo no es difícil, pasarlo con el 100% de las cosas es el reto que vos te tenés que autoponer. No, más vale, pero esto es más fácil que eso, ¿me entendés? Se siente más fácil, se siente como un paseo de ASEA hacia adelante y saltar dos o tres veces, y se acabó. La única parte donde empecé a morir un toque fue en un nivel del agua que era bastante pesado, porque venís corriendo de 40 niveles distintos y llegás a un nivel donde hay mucha agua, y bueno, perdés un par de veces porque ya venís muy embalado de pasar todo corriendo. Pero todo el resto, muy fácil, todo muy fácil. Y muy sonso los jefes, tanto sean los mini robots, huevadas X, o Robotnik. Muy boludones, muy, muy, muy mecánicos. ¿Sabés qué pasa? Me parece el máximo público hoy en día son muy nenes. Puede ser, no sé, no sé, Sony como Mario tienen un fandom de la concha de la hora súper amplio de edad, de rango etario, de lo que sea, o sea, entiendo que puedan apuntarlo un poco más para chicos, pero no estaba vendido tanto como para chicos. Después tenés el tema de los nuevos power-ups o cosas, movimientos especiales, que sé yo, que los probé la mayoría y me parecieron una boluda gigantesca, que no cambia mucho porque si no los usás tranquilamente podés seguir pasando hasta donde jugué yo, o por lo menos, que yo siento, no tengo idea, porque no me puse a ver un gameplay del juego. Me mandé y jugué una bocha de horas. Pero yo creo que pasé la mitad del juego a las chapas y no te obliga a usar los nuevos power-ups. Te enseño a usarlos en algunos momentos, pero no los necesitas para pasar los niveles. No sé más adelante. Entonces como que están al pedo. Porque realmente no me cambia nada transformarme en una bola de fuego o hacer X cosa, o apretar un botón y llamar a bocha de clones de Sonic que caen por todos lados. No sé. La música tampoco está a la altura de un juego de Sonic. Algo que me parece tristísimo. No pega ni uno. Gráficamente y a velocidad y todo eso está todo bien, pero qué sé yo. Eso te iba a preguntar. ¿La velocidad está bien? Porque ahí de gameplay parecía un falco más GNC, boludo más o menos. No, la velocidad está todo bien. La velocidad está todo bien. Incluso si vas bien, o sea, si venís jugando bien, así de saltearte todo lo que tenés que saltearte para agarrar más velocidad, casi que se va fuera de cámara como en el Sonic 2. Está bien eso. Pero me terminé decepcionando un toque. Qué sé yo. Esperaba un poquito más. Me pasa lo siguiente. Cuando sacan Sonic, que no entiendo por qué hacen eso, tipo un Sonic, no sé, el, como llamaba este, que usabas a 3 al mismo tiempo en equipo, en 3D, horrible. ¿El Force? No, uno, no sé, Team Colors o algo así. No sé, un Sonic cualquiera. Esos son los que son malos. Pusquen uno malo. Pero 3 al mismo tiempo. Ahí uno que usabas 3, Heroes, ¿puedes ver? Ahí están diciendo Heroes en el chat. Claro, el Heroes, bueno, sí. Bueno, no importa. Cuando salen esos Sonic que son malos, generalmente, digo, loco, es tan fácil que pasan un Sonic 2D, los clásicos, como siempre, sin más, y va a salir bien. El manía, lo que tienen en casa. Para mí, para mi punto, el mejor Sonic que hay es el Generation. Lejos. Sí, con algunos heroes, pero sí. Para mí no, para mí tiene niveles 2D y de vez en cuando tenés algún nivel 3D y está todo perfecto. Los niveles 3 son rápidos que esto que el otro. Y por lo que me dice Saki, este me tendría que gustar a mí. Indiferentemente de que si es fácil o no es fácil. Es que a lo mejor jugándolo solo es mucho más... Es fácil, es lindo, pero te lo vendieron tanto con el cooperativo y con cambiar de personajes durante el cooperativo y toda la cháchara, que pierde mucho, pierde una bocha, porque no es fluido el cooperativo. En cambio, vos jugás, no tiene nada que ver, pero el sistema de cooperativo del Wonders o de los viejos New Super Mario, que es lo que sea, está hecho como para que no te puedas ir y si te vas te cagás muriendo. Entonces, si un personaje se quiere ir de pantalla empieza a transformarse como en un fantasmita o en una boludez y está como anclado al otro personaje. Acá no, acá te vas y a la mierda. Y te vas y te vas y si el otro no apetece, no aparece. Es el modo 2 de 2 jugadores del 2, es decir, eso. Es el modo 2 jugadores del 2 sin competencia. Sin competencia y sin dos cámaras, porque no se divide la cámara. Probablemente no lo probaste, pero hay más de un tazón y colitas y hay un par de... Estaba Amy, creo. Está Amy, jugué con Amy. ¿Hay alguna experiencia? Sí, Amy, todas son diferentes. Todas son diferentes en velocidad, en saltos, en alertas. Alcance. Pero eso ya lo tenían de antes, digamos. Sí, sí. O sea, con knuckles planeás, te podés colgar. Claro, agregame un movimiento, que Amy saca el martillo y pegue con el martillo. Amy hace esos giros tipo Zangief, pero con el martillo. No me gustó, ¿eh? Sí, pero qué sé yo, a mí no me muevo una aguja. No, no. Bueno, pero si me pone personajes, si me pone personajes, a ver, en el Mario tenés 14 personajes, pues son todos iguales. Claro. Elegir a Luigi, elegir a Mario. Bueno, ahí sí, pero después tenés a Yoshi, tenés al bicho ese violeta gigante. Bueno, pero no hay una diferencia minimal en jugabilidad. Bueno, pero qué querés, boludo, que te parezca Artoria, boludo. Mario salta más alto, Luigi corre más rápido. Las princesas flotan. A ver, igual también, qué sé yo, creo que es pedirle demasiado, no es lo que apunta, me parece, en los juegos. No, bueno, pero creo que sea quien me ha entendido. Me refiero a que si me pones variedad, dame un mínimo muy diferente. Claro, cambia. Bueno, elijo este porque es más lento, pero lo controlo más. No, y aparte los podés cambiar casi en cualquier momento. O sea, está. En ese sentido está, te cambia bastante el juego y te podés simplificar zonas. Incluso, no sé, llegás re alto y lejos porque venís en un loop con Sonic y te quedás arriba y decís, bueno, me paso a Knuckles y me tiro planeando desde acá. Está bien en ese sentido, pero digamos que a mí no me cambia nada porque yo no soy de cambiar personajes, qué sé yo. Yo quería la experiencia normal y no la tengo, no la siento que la tenga. Siento que me vendieron cualquier cosa en el tráiler, pero todo bien. No es que, estaría indignadísimo si hubiera comprado el juego esperándolo hoy. La verdad que fue... 21 lucas. Y la verdad que sí, porque yo tenía ganas de jugarlo, lo hubiese pagado y ahora que me decís esto, pero ni de trailer, ni de demo los juegos. Malos precios que se estaban manejando hoy en día. Y por eso. Voy a hacer un poco de cosa en vivo, producción en vivo. Saki jugó algo más. Las noticias se acaban de ir. Cortísimo. Las noticias se acaban de ir del programa, si les parece bien a ustedes. Me alegro mucho. Y pasamos a los audios y tema principal. Bueno. La hago corta. Pará, ¿y si no jugaste algo más vos? ¿Sigo también? ¿Eh? ¿Vos pasaste algo? No, tenía algo para comentar, pero nada, nada. Lo voy a hablar quizá más adelante. Ok. Es indistinto hablarlo ahora, mañana, pasado. Va a dar gracia en cualquier momento que lo hable. ¿Qué jugaste además? Lo otro que jugué fue, estuve streameando el Horizon Chase 2. O Horizon. 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 Son palos amigos. Oh, qué lindo que está, boludo. La verdad, me sorprendió que no sea necesario casi, ¿cómo se dice? Driftear, colear, derrapar. Sí. Driftear. Se maneja hermoso, mucho mejor que el anterior todavía. Y se siente muy fluido. O sea, es como que le han puesto un poquito más de gráficos sin que pierda esa simpleza. Sin que se siga, o sea, se sigue sintiendo como un dibujo animado, amable. No sé cómo explicarlo. Es muy fluido todo, es muy bonito. La música sigue estando buena. No sé si está al nivel de la del 1. Y lo mismo que el 1, básicamente. Le pulieron las cosas nomás. Cambiaron pistas, cambiaron zonas, lugares. Hay más mejoras para ciertas cosas puntuales. Pero no hay una cosa re loca de cambios. Hicieron lo que tenían que hacer. Agregar algunas boludeces. No toquetearon nada de lo bueno del anterior. Que el anterior es perfecto, mágico, celestial. Es un juego arcadoso muy bonito. Y este va por ese mismo camino. Jugué dos horas nomás. No puedo hablar un montón. Pero hasta donde jugué me parece maravilloso y celestial. Lo adoro. Y voy a meterle todo lo que pueda cuando esté al pedo. Qué loco que se haya iniciado esto en un celular, ¿no? Sí, sí. Porque el primero era celular, después salió un PC, una consola. Y ahora sale el negocio. Es increíble que se maneje tan lindo. Es un estudio brasilero, che, esto. ¿Puede ser? Ahí está viendo. Mirá vos. Borundanga Games. Macaco Games. Macaco Games, loco. 7 a 1. Acá pregunta a alguien en qué plataforma salió. Está para Epic. Epic, por el momento, es exclusivo. Yo calculo que va a estar un año de exclusivo. Y después lo van a soltar para Steam, como hacen siempre. Pero no está confirmado en ningún lado. Sí. Ah, y también obviamente está en las otras consolas. Consolas está para todo. Incluso la generación anterior. Switch. Todo. Está todo. Xbox One, Series, Play 4, 5, Switch. Y si querés ver si te gusta, Darío, el 1 te lo podés bajar gratis en el celular. Que es en la misma versión que la de PC. Y se recontra juega en el celular porque es si queda derecho y acelera solo. El 1 es hermoso. Hermosísimo. Re da para probarlo. Está lleno de homenajes al Top Gear, en la música. Es muy off-run. Es muy arcadoso. Es muy bonito. Tenés para desbloquear un montón de autos que hacen referencias a, no sé, la banda Scooby-Doo y cosas así. Mirá. Está genial. Mirá vos. Sabés que en Xbox compré un juego igual, pero es pixelar. El miércoles que viene lo traigo porque lo pagué 88 pesos. Ahora no pagué nada. Así que... Ahora seguimos con el tema principal o con los audios. Audios, audios y... Bueno, iba a nombrar un audio de Robert Nolley. Pero Robert Nolley no mandó un audio. Mandó una foto, un meme y un listorti. Para la dedito así. Así que en un momento después les voy a pasar la foto para que la vean. Y la pasamos. El segundo audio. Este sí es audio. Estoy yendo por cómo llegaron, en orden. Sí, sí. Voy a ir a uno de Dragón Tequila. Cuatro minutos, Dragón Tequila. El de Discord. Este es el de Discord. Así que lo voy a ir mandando. Díganme si se escucha, si no me pegan un grito. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Dad! Buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va? Espero que bárbaro. Bueno, este es un mensaje para el tema de que hablar la última vez. De los juegos que te marcamos más o menos de la vida. No, para, no se entiende. Así que bueno, lamentablemente no los voy a poder escuchar hoy porque me tengo que ir a dormir temprano. Así que les encargo, por favor, que suben el programa tempranito. Así me desayuno escuchándolos allá en el laburo. Bueno. Mi listita. Rápida y concisa. El primero fue el giro de Atari. Uno de los primeros juegos donde empecé a entender fuera del... ¿Cómo se llama? Que los juegos que además solamente de juntar números tienen un ejemplo y básicamente un desarrollo. Ese juego tenía niveles y demás. Así que más o menos empecé a entender fuera lo que es la dificultad y de los primeros juegos. Después, más o menos, cuando llegué a Sega, estaba recién iniciando con el tema del anime y demás. Estaba loco tratando de decir cualquier cosa. Me crucé con un juego que se llama El Viento. El Viento. Es un juego plataformero, medio jodido. Pero lo que tenía era que tenía muchas escenitas tipo anime. Es re lindo. Animación de los 90. Y bueno, ese juego me topó mucho y digamos que me incentivó a aprender a dibujar el estilo. Después sigo con el Kill of Fighters 99. Porque ahí, podría decirse, empecé a meterme en mi primera comunidad, por decirse. Jugamos mucho ese juego, por bastante tiempo. Entonces, llegué a competir un poco con ese juego. Y bueno, me juntaba con, empecé a conocer gente en el centro de La Plata. Y, como llamaba, y a socializar, más que nada. Ese juego de cosas. Después, otro que fue más de competición fue el ESP. Era D. Que es un shooter map. Mata marciano, tenemos cosas de novellitas. Y hoy siempre estuvimos con unos chabones desafiándonos quién tenía el puntaje más alto en esa máquina. Es un juego que a mí me encanta, la verdad. Y bueno, el tema era el desafío. De encontrar, vos me pasaste esta vez. Mirá, ya te pasé horas tú y yo primero con los puntos y demás. Y fue incluso conseguir el ROM para practicar en casa. Con una máquina de 64 MB y el primer MAME. Megas de RAM y demás. Después es el Final Fantasy VI. Final Fantasy VI es mi Final Fantasy VI favorito. La verdad, la narración es algo que hasta ahora me emociona mucho. Me pone muy loco, la verdad. La verdad que se acabó en un pista realmente me puso a llorar de cómo arreglarse las tensiones y demás. Y bueno, fue un juego que la narrativa siempre me encantó, siempre me emocionó mucho. Y es un juego que siempre juego todos los años. Y bueno, destaco el Metal Gear. Es algo que de la saga en general es algo que siempre amé. Siempre, todos los años me juego casi toda la saga cuando puedo. O sea, por lo menos los primeros tres. El día cuatro. Y no salgo, la verdad, que es el cine. La verdad que veo el cine y gameplay de lo menos. Y no, no. Podría escribir un buen gato más. Pero bueno, son los que más o menos en la adolescencia y infancia marcaron. Y digamos, se van a llevar a socializar y tomar ciertas decisiones. Con respecto al hobby que tengo ahora con el tema de dibujar. Así que bueno, que tengan buenas noches muchachos y los veré en la próxima. Qué grande, Dragon Tequila. Es superfección ya o no, dibujar, ilustrar. Ah, pensé que mandarnos audios. Tiene un trabajo de persona normal y ser ilustrador es su trabajo secundario. Ah, mirá. ¿Algo más que quieran comentar de lo que dijo? No, agradecerle que siempre manda audios y siempre me hace acordar cosas viejas. Como El Viento, que era un juegazo de Sega Genesis. Que no se conseguía fácil, ni trucho por estos lados. Pero re lindo el juego. Tiene un arte así, estilo anime. Que era una locura ver eso en la Sega Genesis. Para esa época era genial. Mirá vos. Acá, bueno, recordamos. La gente estaba mandando audios de juegos que lo marcaron. A cada uno. El otro día había alguien preguntado en Discord. Para dónde podía dejar su listita. Muy bien. Y por último tenemos a Gasti. Que nos mandó un audio que está dividido en dos partes. Así que cuando se corte esperen que va a la segunda. Dale. Si es de Gasti no lo pasé después. Me trata más de Gasti. Me dice que no lo pasamos. Andá lo bravo. Andá lo bravo. Gasti, no lo mandamos por culpa de Gingos. Claro. Se asentó con la pala. Bueno, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que tengan un lindo programa. Hoy, relajado. Y si están medio tenso. Traten de rechazarse también un poco. Yo por mi lado estoy en el capítulo 11. Estoy terminando en The Life of Pi. Creo que son 12. Así que ya me falta un poco. Ayer tuve como 8 horas seguidas jugándolo. Rechazando jefe tras jefe. Un día a la hora. Sí, me agarró. Perdí la noción del tiempo. Y me quedé jugando. Y se me hizo... Empecé como a las 8 o 9. Y terminé como a las 6 de la mañana. Así que tuve que refirme. Ok. No, no. Firmé un poco porque si no era medio imposible. Después dice la pala. ¿Qué pasa acá? Si lo llevo a terminar para la semana que viene. Se lo voy a decir luego. Ah, luego le tengo que decir a un top 3 de los juegos. Que sí o sí deben jugar la gente. Y ahí vamos a la segunda parte. A ver. Ok. Vamos a ver lo que sería el top 3 de juegos. Que sí o sí deberían jugar la gente. Antes de morir o antes de cualquier cosa. Pero sí o sí es como el ABC. Pero voy a ir por el lado de los 8 bits. Esta vez. Porque bueno. Si quiero, si puedo. Voy a mandar. Bien. Audio por semana. Hiciendo por una plataforma. Muy bien. Yendo al punto. Serían 3. Esta vez. Para NES sería el Super Mario 3. Es el sí o sí. Como concepto de plataforma lo tiene todo. Luego el contra. Que ya de por sí. Al principio puede ser medio jodido. Pero después ya lo. Al conocer los patrones y todas esas cosas. Alto que lo tienen. Y en Master System. En lo que sería el RPG. El Fantasy Star. Sí o sí. Para mí eso sería lo más importante. Dentro de lo que sería 8 bits. Pensé que iba a salir con el Kid Chamaleon. O alguna cosa así. El Kid Chamaleon es el Sega Genesis. ¿No estaba en Master System también? No. No. Ahí también me la veo. Sí. No, pero. El dictado. El dictado. Desgraciado. Dijo. Para vos mismo no mandamos nada. Faltó. Faltó la barrera de Jirio. Por eso me sorprendió. La parada de las listas estas es que... Cuando te pones un límite siempre hay millones de cosas que te van a dar. Ah, sí. Que te quedan afuera, sí. Me quedaban afuera. Me quedaban afuera. Lo que pasa a mí, sí. Tienes ganar 3 millones. Pero si te ponías a decir todo también... Igual él dijo... Él dijo como los que tienen que jugar. Sí. Es que era la idea de la lista. Esa es la idea de la lista de los juegos. Es el juego que cuando hablas con un amigo te dice... No, yo nunca jugué a... No sé. A el Metal Gear. Pero lo que tienen que jugar es muy de cada uno. ¿Qué sé yo qué tiene que jugar? Bueno, algo es la idea de sacar lo que uno tiene adentro y decir... A mí la verdad es que todo el mundo debería jugar... Alguna vez en el Soul, alguna vez debería jugar al Monkey Island y alguna vez deberían jugar a esto. Sí, pero yo sé por ejemplo que muchas cosas que yo diga tienen que jugar. Ustedes cuatro ni en pedo van a jugar eso. Bueno, tal vez después de que tu audio o tu lista... No, sé que no venía. Te dejó un audio y lo pasó. Me mandás un audio. No me decís la lista. No me decís la lista. Bueno, pero primero agradecemos a todos los chicos por mandarse los audios. A Dragon Tequila y a Gasti por sus listas. Y al meme de... El meme de Raúl era lo pasé. Sí, mientras la preparan. Todavía no, todavía no lo pasé. La idea ya se bifurcó en dos, ¿no? Digamos, juegos que los marcaron algunos y juegos que deberían jugar otros. No, es lo mismo. Sí, porque yo ya hice una lista con las reglas viejas. Así que es lo mismo. No me hinché las pelotas. No, pero el primer juego ya no me marcó. La verdad me chupó tres huevos, boludo. Pero ya sí. No, 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 hijo de puta. Pasás en la shingo y me la muestras. Ya en los audios... Ya en los audios no va más. Para el miércoles que viene lo arreglo. Mándamela por WhatsApp. Ándalelo vos. Sí, sí. Para el miércoles que viene lo arreglo y lo ponemos antes, boludo. Vamos con el tema principal. Por favor. Verán que está preparando el meme, boludo. ¿Qué vamos a hacer? No, lo mandamos para el final. Ah, bueno. ¿Ah, lo mandamos para el final? Bueno. Bueno, lo mandamos para el final. No le den bole, Robert. Es Robert que les mandó algo a la cuenta. Aguante, Robert, carajo. Aguante, Robert. No, no. Lo llevo en el corazón. Robert, mandá audio. No mandés meme, boludo. Entrá a Discord si querés mandar meme. No seas tan culiado. Estamos pasando todo el programa porque Robert mandó un meme. Además, no es un meme nuestro ni nada de eso. Es un meme que encontró internet. ¿Esto es un culiado? Bueno, pero pónganse de acuerdo ustedes porque queda un meme con el público. ¿Qué pasa, boludo? Lo mostramos, no lo mostramos. Lo vamos a mostrar al final. Ah, bueno. No, pero uno dice que no. Otro dice que sí. ¿Sabés qué pasa? Nosotros mostramos un meme de Robert y después se te va a llenar la cuenta de memes. Y no vamos a mostrar todos los memes. Porque este no es un programa de memes. Acá se lo banca Robert, viejo. Y lo de Boquita lo mostramos. Acá vamos a hacer justos. Acá Fer acaba recién demandando el audio y lo acaba de decir en el chat del programa. Así que ya lo tenemos que pasar en este momento. Aunque corresponde. Y así empezamos con la actividad principal. No, no, no. Me lo estoy leyendo recién. Ahí vamos. Dale, pase, pase. Arranca. Arranca. Estás cargando el audio. Había que cargar. Ahí va. Es raro, estoy acá escuchando, viendo y jugando un jueguito relajante, House Flipper. Mirá. Mirá. Me parece que también, cada tanto hay que jugar, entre tiros y tiros hay que jugar algo así como para bajar un cambio. Este, me parece que tuve vacaciones, jugando muy, 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 mucho, este, juegos imprescindibles. y lo que pasa es que hay tanto tanto de sale últimamente pero imprescindible imprescindible Far Cry 3 y el DLC Blood Dragon me encantaron imprescindible Twilight Miami opa parece una falopeada pero es una falopeada de principio de fin y bueno después están los clásicos pero bueno al margen de eso esos 3 o 4 jueguitos me encantaron y la verdad que es como qué raro qué raro que Ubisoft nos saque cosas como el Blood Dragon de vuelta como que no sé se siente como muy viejo a la vez y nuevo es como un boomer shooter pero de hace 10 años bueno quería comentarles eso y estuve jugando un par de cositas más pero bueno bueno muy linda la radio chau 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 gracias podemos repetir los nombres de los juegos que no entendí bien Far Cry 3 y el Blood Dragon claro y el Blood Dragon que es un DLC del es un DLC ochentoso con neón y todo con neones y mucho mucho comedia la verdad que Far Cry 3 para mí es el Far Cry que vale la pena mira si es el único porque por el enemigo que el enemigo es un personaje un actor de de Breaking Bad no ese es el 4 mira de Breaking Bad no me acuerdo el nombre ahora del chabón del personaje y el otro era el Hotline Miami y el Hotline Miami mira así que yo me fui a fijar me fui a fijar cuál era el House Flipper porque decía que era relajante porque pensaba que era el juego de lavar los autos las casas con el coso y es para ordenar la casa y después limpiarla en el juego mira lo que es el juego yo lo estuve jugando también en su tiempo atrás vos empezás tenés una chocita no tenés nada sos re pobre y te llega a tu computadora el aviso de un chabón que dice mira quiero arreglar este cuarto pintarle cambiarle las paredes cambiarle una ventana entonces va a la casa y tenés que sacar la pared la pintura vieja pintarla con la pared con lo que quieren ello el marquito todo y ganás la ganancia volvés a tu casa y ya te podés comprar una impresora y así con cada trabajo te vas remodelando tu casa pero le vas arreglando la casa a los vecinos está buenísimo es el simulador de tu mujer boludo que te manda limpiar la casa es que es de construcción es el diseño de interiores el juego pero está es relajante juego de macho no hay ¿no? si no yo juego los juegos que hay que cargar la pala claro te gusta tanto laburar que te vas a poner jugar un juego donde tenés que trabajar a vos te parece pero el jingo ni de juego labura por eso de paso le digo a Fervicio y al resto de los oyentes que yo hice dos videos sobre juegos relajantes que son muy personales por supuesto pero si quieren pasar lo pueden encontrar en el canal de Saquichones en Youtube gracias ¿te acordás de algún ejemplo de tus juegos relajantes aquí? no 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 vamos a entrar ahí porque se va a ser re largo se puede ir a cualquier lado igual que quedó quedó como términos y condiciones viste de las propagandas de radio programación sujeta no por eso lo hice rapidito para que no quede como la gente se está baleando y ya hay una cosa increíble muy bien bueno si estamos dale 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 bueno justamente hablando de listas y algo que hablaba ahí Saquich de las listas de pero si yo lo que jugaría yo lo que recomendaría yo a ustedes ni en pedro lo jugarían que se yo justamente en base a eso a esa premisa armé mi lista también y que es mi lista también para refrescar el miércoles pasado Gaisy nos trajo y con eso abrió la consigna a todos nosotros los 5 y a la gente del chat digamos a los oyentes a los radioescuchas que armemos nuestra listita de juegos que recomendamos que si o si tengan que jugar si entre los de Gaisy para refrescar un poco por ahí estuvo bueno el Castlevania Sinfonos de Night los Tomb Raider Clásicos Monkey Island si diferentes cuestiones ahí y encima me acuerdo por ejemplo con la de Monkey Island empezamos a nombrar aventuras gráficas y algo textual que dijiste Gaisy fue como bueno si pero si empiezo a nombrar aventuras gráficas va a ser pura aventura gráfica así que nada en algún momento claramente vamos a hablar de aventuras gráficas algún día va a pasar algún día va a pasar yo mucho no voy a hablar porque no juegué mucho claro yo te voy a decir creo que somos 3 los que jugamos aventuras gráficas bueno bastante con que haya sido uno alcanza y claro nosotros te hacemos la gamba igual aunque no lo creas yo jugué un par de Team Shaffer no de Team Shaffer no del otro como era de Ron Perlman Ron Perlman no 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 ronquilio ronquilio empieza con el tema empieza tranquilo empieza dale no te complique la vida con el tiempo dale Ron Perlman querés que te eche barral garra a ver si arrancás la concha mira lo que lo parió chen te vienen los memes de garra entonces armé mi listita de 10 juegos también que todo el mundo debería jugar pero en base a si alguien está interesado como en cierto género puntual si porque porque a ver no sé de nada sirve que no sé yo recomiende no sé o Gacy para cierro la idea de nada sirve no sé que Gacy recomiende por ahí Monkey Island cuando hoy en día un pibe por ahí se lo recomendás y lo único que juega Fortnite Free Fire y no sé qué mierda es como que te va a decir flaco qué carajo es esto entonces en base a eso dije bueno mira si te interesa esto tenés que jugar sí o sí esto porque esto es como la máxima cúspide del género dejá de atajarte tanto dejá de atajarte tanto no me estoy atajando estoy estoy tirando ahí la pérdida se acabó el concepto se acabó el concepto yo no le voy a recomendar a un nene que juega a Fortnite jugar del primer monkey hay la nene no te digo tampoco eso no te digo tampoco es que lo acabas de decir boludo me lo acabo de imaginar boludo el guy entrando con una gabardina viste así se le acerca un nene y le dice nene te gusta Fortnite mira acá tengo acá tengo un monkey island qué corrent monkey así que nada vos ya tu lista son tus juegos venite a la isla no más vale agarra el pollo no te quiero no te quiero cortar la intro solo quiero que me des una una indicación arranco del 10 al 1 no del 1 del 1 al 10 del 1 al 10 gracias era el único que quería saber de arriba para abajo porque estaba pensando en armar una orden dije por orden cronógico no agarré tiré un random en random.org y ya fue que salga lo que salga y en ese orden me apareció y si si no no me decido así que en ese orden es como voy acá a mencionar los juegos así que arrancamos por el primero les parece el primero si esto si les gusta mucho lo que es el género de aventura Indiana Jones las cosas ahí aventurezcas también Spielberg Goon y si que se yo yo recomiendo Uncharted 2 ¿por qué el 2? porque jugué el 1 y el 2 nomás así que el 3 y el 4 todavía me los debo pero claramente el 2 si bien el 1 es muy bueno el 2 explota más todavía de la base que plantea el 1 digamos nada no sé la verdad que juegazo el otro día justamente salí con unos amigos el viernes y nos acordábamos de la saga Uncharted porque otro amigo si había jugado el 3 y el 4 y recordábamos el 2 y nada juegazo la escena del tren la escena acá de la ciudad que te ibas colgando por esas astas con las banderas nada juegazo es otro mundo a lo que es Tomb Raider con los nuevos por lo menos es como que este tiene un tinte más humorístico un poquito más a parodia y Tomb Raider a mi sentido es un poquito más serio sin tanto chiste entre personajes esas cuestiones no digo que uno sea mejor que el otro al contrario es como que tienen los dos su magia por separado que lamentablemente no sé parece que ya se terminó ambos universos porque Uncharted no van a seguir haciendo ambos universos no el Uncharted es el último Tomb Raider ¿por qué? pero hace mucho que no anuncian algo porque las universas son pelotudas y ponen en box las cosas pero es que debería la verdad que debería seguir saliendo juegos por lo menos uno por generación no te digo tres pero uno por generación o por lo menos algo que siga explotando el universo de Uncharted ¿no? es cierto que por ahí es como que se metieron todos en el mismo la misma generación ¿no? uno, dos y tres así de golpe en la tres en el play 4 el 4 y ahí termino ahí y es como tipo estaría bueno que siga más con las películas ahora si van a seguir explotando las películas estaría bueno así que mi recomendación mi primera recomendación es esa que si o si tienen que jugar si les gusta la aventura el Uncharted 2 porque no juegue el 3 y el 4 aparentemente el 4 es mejor todavía que todo esto pero bueno no juegue así que agarra ¿cómo hacés para jugar el 2 si no tenés play? no no ah no salió en PC ¿no? no 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 mirá bueno no sé en volar no se puede emular no no en play 4 no se puede emular pero la 3 sí no se podía emular la 3 hoy en día y pero igual recomiendo no andan recomiendo el remate Gingon Poké apareció otro juego porque terminaste de hablar y yo me adelanté no terminé de hablar Julio si me dices una pregunta claro sí a ver Uncharted la recomendación real es que jueguen los remasters ¿sí? sobre todo bueno del 1 sobre todo el 2 se juega bastante bien el Uncharted 2 original pero el remaster está lindo anda lindo hay un remaster de los de los primeros 3 y de hecho del 1 pulieron el gameplay inclusive para que no sea tan duro y se equipara el gameplay del 2 y 3 así que más todavía más todavía la recomendación mira justo ahí estaba viendo la escena del tren del Uncharted 2 juegas esos pelijuegos con mucha acción que nada está buenísimo para clavartelo un sábado un sábado a la tarde los sábados de acción de superacción así que esa es mi primera recomendación ahora sí Ginguito me podré poner el otro video ¿cuál será? ¿cuál será? no sé ¿qué tengo que hacer? mira y Robert Rynster dice que visió mucho al online del 3 bueno decían también eso que los online estaban buenos bueno segundo segundo juego que sí o sí tienen que jugar y si les gustan los plataformeros sobre todo en esta ocasión Crash Bandicoot 3 que es el 3 bueno ya dije que es el 3 el 3 de la trilogía dorada así y la única trilogía y los únicos juegos que valen la pena más allá del 4 ¿no? más allá del 4 digo pero ¿por qué el 3? The Naughty Dog claro ¿por qué el 3? el 1 fue el primer juego y plantó unas bases hermosas increíbles pero el 2 ya es mejor juego que el 1 implementa nuevas mecánicas tiene un no solo un gameplay sino un nivel un diseño de niveles mucho más madurado que el madurado que lo que es el 1 pero el 3 ya va un poquito más allá y agrega diferencias no diferencias variedad en niveles que lo hace mejor todavía a mi parecer el 2 igual la verdad entre el 2 y el 3 están muy a la par el 2 es un poquito más difícil o mejor dicho el 3 es un poquito más accesible que el 2 la verdad que no plantea mucho desafío es mucho más desafiante va mucho no tampoco la paga pero es más desafiante el 2 eso sí acá en el 3 se aflojó un poquito excepto algunos niveles por el de la motito el de la motito ahora es un quito la motito está re gratis habría que prenderle fuego o sea es muy preciso eso es lo que tiene no es que es difícil de por sí sino que es muy preciso tiene que doblar perfecto las curvas no ponértela absolutamente con nada es como el horto el nivel de la motito pero aún así es lo único que tiene juntamente el 3 agrega niveles con una variedad mayor de lo que era el 2 como decimos el nivel de la motito que son carreras el nivel acuático con la moto de agua agrega un personaje nuevo que es Coco que en el 2 no estaba Coco Bandibut la hermana no la novia como dijo alguna vez un amigo que lo quería matar no como como sí que incesto es el amor libre es el amor libre el nivel de aviones como la hermana el nivel de aviones también tiene el 3 es una cosa hermosa y acá estamos viendo en pantalla el remake la verdad recomiendo jugar el remake porque se ve mucho más a jornado a los tiempos actuales pero los originales se juegan perfectamente se juegan perfectamente así que si pueden si no pueden no sé si no pueden jugar a los remake y quieren jugar a los originales bueno juegan a los originales que la van a pasar hermoso también la verdad ¿por qué no el 4? bueno el 4 es como que se va un poquito de lo que es porque había que elegir 1 también la verdad querías hablar de 1 y hablaste de los 3 y ahora ¿por qué no el 4? no importa eso aclaramos para la gente que está escuchando uno tiene que poner uno de una saga no importa yo puse el monkele en 1 el 2 es mejor sí es mejor ¿quién va a jugar el 2 sin jugar el 1? un deforme nomás bueno él eligió el 3 porque es más completito sin irse al último que salió pero jugar cualquiera son unos crash están todos buenos y hoy en día lo conseguí muy barato mirá mirá lo que ahí me van a putear otra vez en Exbox ahí viene con los precios en Exbox compré el 1, 2 y 3 remake el 4 y el Team Racing por 1800 pesos el paquete completo así al pedido igual porque va a estar en Game Pass el año que viene pero bueno lo juego ahora por lo menos el Insane Trilogy en Steam está a 16.000 pesos ah mierda boludo que aumentó yo lo compré a 600 pesos en su momento a nada no sé si lo regaló alguien o lo pagué 2 pesos pero me acuerdo que era re barato era re barato el que hablamos recién de pintar las casas yo lo compré a 50 pesos entré recién para ver el precio y no lo dije de vergüenza está a 2 lucas y media ahora boludo más o menos sin impuesto es accesible igual todavía pero si se va no bueno para limpiar casas no amigo limpio mi casa para eso claro para eso limpio la casa en serio yo creo que si limpio la casa te dan más que 2.000 pesos si si totalmente habría fíjense no sé si la gente está interesada fíjense si en el store de Xbox en PC está el Insane Trilogy yo creería que sí porque encima hay ofertas y por eso lo pagué esa plata hay ofertas de todo tipo y justo todos los crashes están en descuento menos este último el Rumble la arena no sé cuánto que es una cagada no lo juego así que ok pero bien bien si ahí justo Ginguito adelantó a la escena de la motito de la motito se puso sola porque hablaste tanto que llegó solito ah hablaste tanto gordi que yo no puedo así la verdad pasamos al otro pasamos al otro hablando de Tim Shaffer una de las últimas creaciones de Tim Shaffer de las Glorias y Gacy dice este va a hablar de Tim Shaffer sí ¿por qué? no sé cuál es porque si les gusta si les gusta la buena música claramente y no anda con el Durk y el Puchi no sé qué mierda más el Durk el Dukey bueno el Puchi no sé este uno de los juegazos juegazos que encima engloba como retrata muy bien lo que es la cultura fantasiosa de lo que es el metal el hard rock y toda la bola brutal legend claramente ¿vos estás diciendo que los metaleros son de mentira? no es una fantasía para mí dijo eso yo lo escuché bien fue muy claro por eso quería remarcarlo por las dudas que hubiese pasado hablo de como el fandom fantástico que van a agarrar los peludos a la salida pero son todos amigos míos claro son todos amigos míos así que nada brutal legend no sé si hay gente que no conoce brutal legend y le gusta posta el metal o esa estética si o si tienen que jugar esto no estoy diciendo que el juego sea malo ni nada al contrario me encanta pero lo que mejor tiene este juego lo que te huele a la cabeza es el menudo comienzo es el chaval entrando a la disquería sacando el disco todo filmado es una locura ese menudo bueno justamente con Jack Black de protagonista en la voz y que encima arranca como live action el menudo así pero de que se trata este juego es un roadie si hay una una persona que es como se decía en español el roadie el camello el chepibe perdí la palabra en español debe ser el maletas tenía un nombre no me acuerdo que es lo que hace no entiendo ayuda a cargar el plomo en español tiene otro nombre es el plomo es el plomo digamos tampoco me acuerdo el nombre de la guitarra es el roadie de una banda que encima una banda de esa época así bien emo emo scream y esas boludeces y el chabón diciendo puta que lo parió estas bandas de mierda de hoy en día que se yo pasa un accidente y es transportado como al si tal cual sin los tubos que tiene el muchacho este y es transportado como al underworld ponerle algo así y ahí en ese underworld te cruzas con personajes como Ozzy Osbourne Lemmy Talita Ford también y la banda sonora la banda sonora agarró es como el que el que creó esto más allá de Deep Shuffer como game designer digamos el que el que estaba detrás de seleccionar los temas y las bandas realmente sabía porque tiene todo la batalla final también es una una cosa zarpadísima enorme boludo jueguen no me quiero extender mucho con con este juego pero si les gusta toda esa ni dispo de que es el gameplay pero no es que es un hack and slash que encima en los boss fights se transforma bueno eso es característico en las boss fights se transforma en un RTS ¿se acuerdan? si es más RTS que es hack and slash para mí pero bueno en las boss fights pero después cuando estás en el mundo es un hack and slash si 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 no me lo decimos es convencido no porque recuerdo mal la parte de RTS que no tiene tanto hack and slash tiene mucho más impacto tiene más impacto la parte de RTS pero es en tercera persona y tiene combate hack and slash a pesar de que no es todo el tiempo hack and slash pero si el que matas a los chaboncitos con la cabeza bueno claro pero eso que decís vos son como de soporte pero vos seguís siendo seguís manejándolo con tipo hack and slash si si las boss fights si se transforman en RTS porque tenés que tomar bases y manejar tropas y las manejás por separado encima de las tropas y tenés que construir nuevas tropas cuando se te mueren por eso es muy loco la verdad que cuando empecé a jugar esto allá en el 2010 no entendía nada que estaba pasando y me lo puse de sombrero y en 5 días de lo viciado que me pegué lo terminé boludo completo estaba loco así que juegazo cordobariel pregunta si es multiplataforma si esto está en Xbox 360 Play 3 no sé si estará en Wii U casi casi digo que estará en un celular boludo y es muy probable en Steam también está lo tengo en Steam ahora solamente 50.000 pesitos en Steam pero no sé cuánto estará dejalo para después pero en Xbox lo pagué 130 pesos así que bueno Dragon Blanco dice una belleza el juego lástima que no hubo segunda parte no sé si estamos para una segunda parte de este juego yo la dejaría ahí la verdad no sé bueno pasamos al otro acá rompo mi propia regla otra vez rompió la regla de Guy ahora rompió la de él la misma propia porque este sí es el juego que todo el mundo debería jugar me chupa tres huevos si te gustan el género porque así como no porque yo te lo recomiendo si te gusta el género eso es una paja así que así como ahí se recomendó Castlevania Symphony of the Night yo te recomiendo la contracara a pesar de que son de épocas diferentes los dos son el cañón del género Super Metroid palabras mayores al igual que Castlevania Symphony of the Night vos terminaste el Super Metroid lo terminé al principio de año de hecho lo hablé en el programa y todo no me escuchás ya yo así no puedo hacer no me acuerdo la parte de que lo terminaste me acuerdo que lo jugaste pero no que lo terminaste si lo terminé justamente lo terminé y bueno ahora me queda el Fusion y el Dread para jugar que ya vendrán en algún momento nada no sé a ver esto año 94 creo fue 91 no sé cuándo fue que salió no sé es perfecto por donde se los mire boludo el gameplay de este juego porque es si bien ya existía Metroid 1 para NES y Metroid 2 para Game Boy nuevamente por ser esas plataformas estaba muy precario el gameplay era lo que podían hacer y aún así el Metroid 1 para NES estaba recontra adelantado a su época los chabones quisieron hacer eso y estaba recontra adelantado para su época y no no pudieron hacer algo mejor y es así como cuando vino Super Nintendo agarró y me dijeron bueno listo ahora sí que podemos vamos a hacer como Dios manda y se mandaron Super Metroid que es loco como una saga tan tan zarpada y a su vez tan devaluada por sus propios creadores su propio dueño Nintendo ya en Super Metroid que es el primer juego real vamos a decirle de la saga ya plantea todas las bases que a partir de ahí van para adelante mejor en cada entrega yo primero en mi vida había jugado al Zero Mission que es como una remake del 1 para Inbound Advance y claro no entendía nada no entendía la jerga de Metroid digamos de ir como zona por zona descubriendo bien el mapa a ver si hay un huequito acá o si hay algo acá allá era como yo me mandaba para adelante y me iba atrabando y en cambio una vez que ya entendés cómo funciona la jugabilidad de Metroid y su forma de explorar se te transforma en un juegazo que es súper aceitado todo el gameplay es increíble lo zarpado que es este juego cómo me fue sorprendiendo también a medida que lo iba jugando es increíble es increíble este literal es el juego que tiene que jugar si o si si le gusta así como la historia de los juegos ponele es este y Castlevania agarran los dos y se lo ponen así de lleno un ratito uno y un ratito otro este porque es el ABC yo recomendaría y no es por barriar me van a prender fuego todo yo recomendaría que el primero juegue en el Super Metroid hoy y después juegue en el Castlevania claro si no va a ser de dar un paso atrás ¿qué es Castlevania? el Symphony of the Night ah no bueno no pero entonces que jueguen bien y jueguen en el Castlevania uno, dos bueno perdón uno, tres y el Super Metroid y después pero ¿de dónde sale el Metroidvania? de Super Metroid y Symphony of the Night no ni un pedo no funciona así la cosa a ver no maestro no para no porque de acá te puedo discutir tres días a lo que yo voy es los primeros Castlevania son juegos de niveles es decir pasas nivel 1 nivel 2 no tenés vuelta atrás de mapa abierto entre comillas como si fuera un Metroid o como si fuera un Castlevania yo lo separo entre los Castlevania lineales uno, dos lo que sea y después los Castlevania de DS o el Symphony of the Night que ya tiene mapa y que ya es un Castlevania Metrovania así que en el Castlevania de que los de DS son después del Symphony of the Night en el Castlevania 2 en el Castlevania 2 y en el Metroid de NES tenés que ir y volver en un montón de cosas y buscar cosas para poder pasar en zona y de ahí viene todo que se desarrolla bien a full en el Super Metroid y en el otro Castlevania pero digamos que sin eso no llegan acá es lo mismo que decías vos vos recomiendas el Monkey Island 1 porque no vas a jugar el 2 sino jugaste el 1 es lo mismo con esto es exactamente lo mismo el género viene formándose desde antes vos no te estás dando cuenta que estás rompiendo la regla como coso yo te estoy diciendo que si tenés que jugar literalmente que la recomendación de la gafa es que jueguen al Symphony of the Night y al Super Metroid este si van a jugar esos dos juegos yo recomendaría que primero jueguen al Super Metroid y después a Castlevania porque entre esos por la diferencia de año el Castlevania está mucho más si es una generación posterior el Symphony of the Night por eso te digo que el Super Metroid no te he metido a todos los juegos en la basta si por mí juega a todos los Castlevania del 1 al full y jugate a todos los Metroids eso no te la voy a discutir la realidad igual si vos recomendás no sé Castlevania 1 por sobre Castlevania Symphony of the Night por los Metro y Baña y le estás cerrando porque no estoy diciendo eso pero estoy diciendo a mí me parece una aberración que vaya en derecho al Super Metroid y al Castlevania este Symphony of the Night sin haber jugado el Castlevania 1 el Castlevania 1 dale boludo ¿cómo no lo vas a jugar? pero son dos juegos distintos para mí si no tenés Family ¿cómo lo jugás? no aparte apuntan a cosas diferentes también y la jugabilidad también la jugabilidad entiendo el punto de Rafa entiendo el punto de Saki lo que pasa que estamos diciendo cosas diferentes una cosa es jugar saga otra cosa es yo dije en 3 o 2 juegos puntuales entre esos 2 juegos puntuales literalmente entre esos 2 yo primero jugaría el que es más viejo en época y después jugaría el más nuevo porque si no vas a sentir como que volvés para atrás nada más fuera de eso si aparte aún así los dos siendo punta de lanza del género metroidvania son muy distintos entre sí también además tienen cositas que se difieren mucho que eso es lo también lindo ¿no? no te quiero abargar avanzar al siguiente porque por orden y todo eh mirá no dale boludo recién veo la hora dale mirá si tendré que saque si me voy a ir si boludo si boludo porque querés que me apure no no pero yo te digo para no jolgarnos la discusión no me voy a apurar así que yo voy a seguir en el orden que lo tengo dale bueno vamos con el siguiente eh esto también hay que elegir uno de los dos eh medio que tienen tendrán que jugar la saga completa pero bueno The Last of Us si? bueno ahí justo estamos esperando ahí ahí perfecto perfecto The Last of Us a ver yo acá puse el 2 por una cuestión de que en gameplay está mejor eh en historia discutible por ahí uno que el otro pero la realidad es que jugar al 2 sin jugar al 1 también es como que no tiene mucho sentido porque encima es una continuación directa bueno boludo pero yo acá estoy recomendando a saga entera ah bueno ah listo a ver puse el 2 es como es como el Monkey Island también que se yo pero al revés acá te estoy recomendando el 2 este nada yo lo que siento el 1 es un muy buen juego también es estúpido elegir entre el 1 y el otro pero el gameplay que llegó a madurarse con el 2 la verdad que es poco visto en este tipo de juegos no sé es poco visto en cualquier juego exactamente claro tal cual y yo entiendo por ahí que The Last of Us tampoco es algo que innove el mercado y digas che la verdad que The Last of Us cambió el panorama de los videojuegos y ahora tiene que ser así tampoco tanto pero lo que hace lo hace bien es como la historia es una historia de zombies igual que la otra pero lo hace bien y encima es interesante tendrá sus momentos clichés sus momentos de decir che esto la verdad es un pelotazo pero bueno ahora sí lo que hace lo hace bien y nuevamente el gameplay si tienen la oportunidad de jugar al 2 es increíble es increíble lo bien y fluido que se maneja y lo distinto con mucho sentido que es jugar con Ellie que es jugar con con Joe nada porque hay como 30 años de diferencia básicamente entre uno y otro entre esos personajes nada está buenísimo la verdad que lo que hicieron con el 2 es una cosa increíble para la play 4 encima lo que se ve ese juego para la play 4 es increíble es increíble así que nada es eso si les gustan como el género de zombies y no sé este estilo así este un juego peliculero claro ahí está un pelijuego si les gusta el pelijuego jueguen así jueguen esto encima a mí me pasó de jugar después de este jugar al Resident Evil 3 el remake y claro flasheé ir a los cuchillazos limpios como un con Ellie y me comieron de todo lado dije no bueno este no es un run de las topas claramente así que juegas bueno pasamos al siguiente acá vamos con Nintendo volvemos a Nintendo otra vez si les gustan los los mundo abierto claramente tienen que jugar Zelda Breath of the Wild no jugué al como era que se llamaba Tears of the Kingdom no jugué al Tears of the Kingdom como va a recomendarlo así que ya hablamos bastante también en distintos programas de lo que es el Breath of the Wild mundo abierto por excelencia de que vos entrás y no quiero meterme en la de uh mirá entrás no te dice nada yo sé lo que vos querés sino que iba a hacer más énfasis todavía en la cuestión de que vos te sentás a jugar decís bueno me voy al monte Mongolia que está ahí en el culo del mundo a ver qué pasa y mientras vos caminás el juego es como siempre tiene algo para que te pase o para que algo que te suceda te llame la atención en ese camino y así es como para llegar al monte Mongolia está como 5 horas porque en el medio te entretediste con un pastito que saltó y apareció un guacho y te dijo algo allá una piedra te presentó pelea y y le ganaste y te dio un ítem y allá te cruzaste a un cíclope y lo cagaste a piñas siempre en todo momento te da algo para hacer y eso es algo que la verdad es el mundo abierto por excelencia para mí que en otros juegos no me ha pasado como por ejemplo Red Dead Redemption 1 si no fue el 2 el Witcher las pocas horas que jugué un poquito lo tuvo pero no sé si anda más por este lado me parece más para el lado narrativo no el Red Dead Redemption 2 tiene bastante eso mira el 1 también lo que pasa es que son cosas distintas son juegos distintos están encarados de otra forma claro el sueño es diferente también si ahí si mientras tomo no no lo que sé yo lo que sé yo ok ah bueno quería tomar agua para no no es eso que son comparar Zelda y Red Dead es como que entiendo que es un mundo abierto entiendo que los tienen cabalos pero no tienen una cosa con la otra se encaran para las cosas totalmente claro y a eso voy a mi consigna viene alguien y me dice che un mundo abierto quiero jugar un mundo abierto que hago bueno mirá si a vos te interesa esto andá por este andá a la plaza y juega a la pelota pelotudo ahí la puerta boludo salí a laburar boludo la calle está difícil te lo dice lo dice Chico obvio primero salí a a trabajar no bueno no entremos en esa dale tranquilo siga vamos con el siguiente claramente si le gustan los MorpG el único inigualable el mejor el punta de lanza de género el Ragnarok World of Warcraft el Ragnarok el Ragnarok estaba en mi lista disculpame a lo largo de mi vida he jugado Argentum Online he jugado Lineage 2 he jugado este como se llamaba este el Guild Wars 2 y no se el Muno el Muno lo jugué no 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 lo jugué había gente que lo jugaba había gente que jugaba el Ragnarok que se yo cuanto cáncer había mirá esos cuadritos de colores ahí a la izquierda increíble si boludo yo no quiero jugar con el Excel un cuarto de pantalla del Excel la cuadrito de colores es la vida de tu party de tu radio jugaba al WoW y trabajaba al mismo tiempo boludo ustedes no entienden nada son los Addons chicos pero bueno la cuestión es que nada si me entengo a poner a hablar de World of Warcraft vamos a estar un programa entero claramente hay un programa entero que hiciste hay muchos hay muchos programas entero en vivo grabados no de Brogan Goblin hay otro programa yo lo que no es Brogan Goblin no desconozco este a ver que se yo es un juego que está actualizado constantemente con nuevas raids nuevos danchos nuevas zonas para descubrir nuevas nuevas quests este constantemente está está agregándose cosas nuevas y con una historia en progreso aún así más allá de todo lo que se le va agregando al juego quien entre hoy en día así en pelotas ponele o hace mucho que no haya entrado tenés todo lo que ya viene en desarrollo en el juego porque al ser el mismo juego el mismo juego digamos y el mismo mundo o universo porque son varios mundos el mismo universo constantemente en evolución todo lo que ya estaba desarrollado de antes sigue estando accesible entonces así como cualquiera que entre nuevo tiene no sé miles de dungeon por hacer centenas de raids por hacer miles y miles de ítems por coleccionar monturas juguetitos mascotas misiones no sé no son las palabras juguetitos sí tenés juguetitos porque no sé fuegos artificiales alitas para ponerte esas hola tengo juguetitos es que tenés todo un inventario de juguetes y tenés de todo tipo no sé transformar a otro en lobo transformar a otro en una calabaza en una cabeza de calabaza ¿te pusiste alguna vez a leer los libros que están en el juego? sí siempre siempre de hecho demando que haya un menú aparte en donde colecciones esos libros y después los pueda leer cuando vos quieras pero nunca lo nunca lo implementaba al final escuchaste este así que Juan Carlos Borcraf quiero jugar un MorpG que esté con un buen endgame y a su vez un buen sistema de leveleo un buen sistema de quest de misiones sin duda tenés que jugar World of Warcraft siempre bueno ¿tenés ganas de no tener una vida? jugar World of Warcraft pasamos al siguiente Resident Evil 1 el remake ¿por qué el remake? porque se juega mejor que el original claramente a ver acá si les gusta como descubrir las zonas no sé entrar a una casa o a una si les gusta chorear a una no vos les decís uj ¿sabes de qué me venís? justo vos me venís a pelear de Capcom no voy a decir si les gusta entrar a las casas cubrir le gusta meterse a robar bueno lo que estaba diciendo si les gusta como entrar como en un como decirlo como una pieza arquitectónica en una mansión justamente y descubrir los misterios de la mansión y que encima sea constantemente una amenaza y encima te gustan los sobre el agajorro y los misterios de como megacorporaciones teniendo su su background de de experimentos que no quieren que salgan a la sociedad pero al mismo tiempo están metidos en temas gubernamentales muy a los X-Files también todo este Resident Evil 1 la remake recomiendo así la de Gamecube después la remasterizada así que aprovechen ahí en Steam la la remasterizada va va como piña este porque el 1 y no no sé el 2 o el 3 la realidad es que se ve y se juega mejor el 1 remake que el 2 y 3 clásicos ¿si? porque no el 2 y 3 remake porque ya son otro tipo de juegos la verdad este yo lo disfruté mucho más aún siendo más difícil el 1 remake que el 2 y el 3 remake el ambiente la presión que te pone el ambiente este no sé los distintos enemigos que tenés que calcularles y encontrarles la vuelta que tiene cada uno y el hecho de decir bueno tengo que ir a un punto pero voy por este pasillo por este viendo el mapa antes de hacer todo el camino y decir a ver por acá no puedo pasar porque está lleno de bichos o por otro lado más fácil o decirte bueno me voy por acá y empiezo a limpiar pero limpiar encima lo que tiene el 1 que encima este fue el último juego que hizo Camilla ahí nuestro amigo de la saga este lo que hizo fue desarrolló el 1 obviamente en su momento y dijo bueno todo lo que no pude hacer del 1 en su momento por la por la play 1 lo hago ahora ¿si? entonces es esta medicina nueva de los ¿cómo le decían? los bichos cuando se morían y revivían los los hunters no como eran los algo head los cabezas de algo bueno no sé los zombies cuando los matás si no desechás el cuerpo digamos si no los prendes fuego reviven después de una hora si si y reviven en un bicho que te caga bife boludo es insoportable cosa que lo que te sucede cuando nivel empezás a jugar y estás en bolas te empiezan a aparecer esas cosas que son digamos como reglas que te pone que te impone el juego para decir bueno si vos querés jugar esto tenés que acatar a mis reglas ¿no? y entre ellas es justamente el bueno mirá si mato a un zombie cosa que tengo que gastar balas para matar el zombie o mandarte los cuchillazos este o si no ahí justo como estaba viendo en pantalla prenderlo fuego para desechar el cuerpo y que no que no reviva porque si reviva cagaste cagaste fuego el chabón te coge así que tiene esas cosas ahí que me encantan boludo me encantan la ahí se me fue la palabra como la la escena del juego no digamos el ambiente que te impone el juego también a recorrer la mansión los colores que tiene también es el mi recién nivel favorito encima así que recomendado pasamos al siguiente la peli bien nos quedan dos no ninguna peli zafa boludo soltaba una mirada que te pasa con la última la última la última estaba bien pero le pifian algunas cosas boludo dale bueno siguiente si les gustan los juegos de karting de carreritas pero los tienen un nombre de este género pero tipo los mario kart y esas cosas los kart racing bueno ahí está crash team racing claramente con mario kart con symphony no symphony no como es sonic transformers edition turbo no se cuanto crash team racing tiene un gameplay recontra madurado para hacer un solo juego encima se cortó la transmisión volvió 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 ahí está ok ahí está me dio lo que estamos estamos al aire un pequeño micro cortesino bueno decía juego de karting crash team racing a pesar de que por ahí hoy en día el mario kart 8 está súper completo toda la bola en cuanto a gameplay el crash team racing está mucho mejor que lo que es mario kart está mucho más pulido no tiene fallas boludo el gameplay de crash team racing no tiene fallas aún siendo que este este que estamos viendo es la remake se juega exactamente igual que el original o sea ya de por si el original de play 1 andaba a 10 puntos este está un kilo de pancilla este nada la mecánica de bustear coleando es distinta a la mario kart pero está súper pulida y la verdad que está mucho mejor que lo que es por ahí mario kart le puede gustar un poquito más un poquito menos uno que otro pero bueno mi recomendación obviamente va más para el lado de crash team racing que lamentablemente encima no está en no está en pc boludo es una falta de respeto que espero que ahora microsoft ahora que microsoft este es dueña sigue todo crash no sé haga algo con esto boludo haga algo con esto por lo menos que hagan ahí un que lo porteen boludo a pc que lo porteen a pc y hagan la optimización también de generación porque se quedó en lo que es x1 y play 4 y teniendo play 5 y series x o ds podés jugarlo pero con los con la resolución y frame rate de la generación anterior entonces una verdad acá robert reichard dice que en play 4 el online andaba muy mal yo le puse como 70 horas en switch en su momento y andaba 10 puntos pero hoy en día no sé cómo andará este pero bueno una lástima que haya muerto en una generación anterior o sin pc digamos que no haya salido para pc bueno vamos con el último así no así no me pute te voy a putear igual vamos con el último termina este programa te voy a putear igual ya imbo nos quedamos hasta la dos y media del programa anterior no me podés decir nada no podés decir nada bueno diablo vamos a hablar de los action rpg por excelencia claramente diablo en este caso yo puse el diablo 3 por eso acá es como entramos en la recomendación más de la saga digamos y que cada uno elija el que más le guste qué sé yo es muy difícil recomendarle diablo 3 a alguien que es un fan acérrimos del diablo 2 y viceversa también a mí me pasa que yo entré a la saga por el diablo 3 y jugué al diablo 2 y era no digo que era malo sino al contrario era muy bueno pero tiene ese rasgo durelli que en el 3 no lo tiene y ahí se genera con el encontronazo de fandoms digamos de quiénes son más del 3 quiénes son más del 2 por eso el diablo 4 ahí justo que es un margeo de los 2 está bueno pero bueno nada tenía que elegir un juego no podía no podía recomendar igual que dejas el 4 no estaría no es que la verdad de lo me gusta más el 3 qué querés que te diga vamos a decir vamos a ser honestos si sos honestos porque no terminaste el 4 así que está bien bueno pero me gustó mucho más el 3 qué querés que te diga tiene un ritmo de la historia tiene un ritmo que está mucho mejor planteado en el 3 que en el 4 mira lo que te diga así que pero bueno este nada he jugado Path of Exile un poquito he jugado otro que jugamos por ahí el Van Helsing eh jugué completo en su momento de los mismos creadores del Diablo 2 y 1 el Torchlight 2 eh no aún siendo los mismos creadores va hacia agua por toda pero tenías tu perrito a ver no lo único lo único que le puede competir hoy en día a un Diablo es Path of Exile o claro Lost Ark otra cosa no lo puede competir claro sí sí está por debajo Lost Ark no ni pedo ahí está por debajo no lo jugó la verdad no te lo puedo poliarte no lo jugaste ni la mitad de las horas que habría que jugarlo para sacar el jugo a ese juego pero comparado con nosotros es un juego que empieza a las 60 horas negro es un juego gigante comparado con los dos que también arrancan mucho más también después y para mí le pasó después de 60 horas ¿el Diablo arranca al OEF de una? no no lo que voy yo es que los dos juegos están un escalón más arriba que los Ark ah no creo pero son no juego los flores no sé no sé vos me decís chequeo jugué a un Action RPG y entrá por Diablo y ganar Diabrito entrá por Diablo después fíjate vos que te gusta más o que es más barato mi recomendación o que es más barato totalmente ahí hay otro tema ese sí no sé porque entonces el de las Tafas 1 es más barato que el 2 pero no bueno unos dos son gratis uno es pago eso vamos caro está bien bueno así que esa fue mi lista de los juegos que tienen que jugar de acuerdo a algunas preferencias que tenga cada uno que ande buscando excepción del Super Metroid que lo tienen que jugar así o así acá no me vengan con vueltas no pero ultra resumida la pregunta que te estoy haciendo respondémela de la misma manera ¿cuál es ese juego que sabes que dejaste afuera? si no te vas a dar nada porque no te dejaste ninguno no importa no no dejé no se te viene ninguno a la cabeza dejé varios pero sí ponele Spyro ponele ahí está bueno sí una cosa así el gago claro vamos a decir bueno pero tengo el Crash por ahí juegos de autos más juegos de autos no sé un Need for Speed claro pero jamás considero que un Need for Speed lo tenga jugado así o así salvo que me digas che quiero jugar un juego así de auto que tuneese el auto y todo bueno sí vamos por un Need for Speed a mí me sorprendía que no estuviera el Mediable es que el Mediable bueno no juega no juega el 2 el 1 está bueno pero el de Play 1 porque el remake de Play 4 anda como el ojete boludo anda 15 FPS y no puedo recomendar pero el que juega es de Play o no sí pero bueno nuevamente lo pensé pero había otros juegos también estaba el Crash 3 había otros juegos también como para recomendar bueno tenemos un meme Life is Strange también perdido en las cámaras no sé qué está pasando si cada vez que abrías una ventana nueva de algo te tira esa magia bueno ¿qué tenemos? ¿tenemos memes? ¿qué tenemos? tenemos un meme para ir cerrando la noche ahí ya lo voy a poner en pantalla te preparan no, tenés que escribir el signo Gatti dice yo recomiendo el contra de NES garra toda la saga anotado juega en Super Metroid no, 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 no lo voy a decir ahí tenemos el meme a ver a ver ahí viene lo de los panos en la gana ¿qué estamos viendo? ¿qué estamos viendo, chicos? estamos viendo en estos momentos el meme que no hizo Gasti dice Gaisa siempre cuando agarra completa la frase no entiendo la burbujita pero la burbujita es una historia porque justo paraste la mano y estabas pensando en amasijarme claro 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 la burbujita se ve al padre y a Invincible cuando se están cagando a piña y veo un cuantos ahí de fondo y digo paturuzo paturuzo paturuzito por eso no, genial muchas gracias gracias por gracia que grande que grande muy gratis bueno y con esto cerramos el programa del día de la fecha o queda algo más no creería que no yo he hablado de mis 10 juegos ah, re culo arrancaba ahora de quien vendrá en la lista ahora les recordamos que pueden mandarnos audios a instagram o a discord pero les recomendamos instagram porque si no se espailan los audios como dijo Guy mirá que borra alguien quiere decir algo porque si no se derrotó si se quieren escuchar la audios quieren escuchar la audios escuchen la audios si lo quieren poner en disco ponganlo la persona que hace misterio en las planillas dice escuchen la audios no pasa nada bueno chicos yo por mi parte hasta la zona que viene yo les quiero agradecer yo les quiero agradecer a los 20 que nos acompañan en twitch hasta esta hora así que muchas gracias y bueno nos vemos la próxima semana nos estamos viendo gracias por todos los comentarios que nos siguen dejando en youtube y en el resto de los lugares y al movimiento que le están dando al discord que está bastante movidito el discord durante toda la semana chingi chingi noticias memes de todo un poco hay discusiones se ponen a charlar por audio re loco re bien re buena onda así que muchísimas gracias nos volvemos a ver los miércoles a las 22 horas por twitch.tv barra grog n goblins y el resto de las redes sociales que ya se las saben todas spotify youtube y demás instagram mirá y cuándo teníamos en vivo lo acabo de decir mirá estás pelotudeando estás pelotudeando adiós gente que tengan una buena semana adiós 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 adiós